Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos, servicios que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a falta, las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs, la tendencia ha cambiado los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos, familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp las noches de la Argentina están cambiando para siempre todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas historias de terror reales contadas en primera persona bienvenidos a este viaje de ida esto es noche paranormal hola, buenas noches, soy Joel de Moreno, como te voy a contar un día, es breve para chico, tenía una amiga de mi mamá que era una tía de crianza y tenía, me acuerdo, un arito en el lintel de la puerta que separaba la puerta de la pieza del pasillo o sea, la puerta de la habitación no tenía puerta y era solamente un lintel con una cortina tenía una brujita de trapo colgada y yo la miraba y le pedía por favor que la saque porque me daba miedo verla y bueno, ella me decía que no, que era un juguete, que no hacía nada, que un adorno transcurrido el rato se ve que me quedé dormido y para mí fue muy real, no fue un sueño yo sentí que esa brujita que tenía colgada en la puerta se me subió arriba del cuerpo y se me paralizó todo el cuerpo y sentí clarito su respiración en mi oído y un murmullo que me decía te voy a llevar, te vine a buscar y te voy a llevar y yo en la parálisis del cuerpo que tenía quería gritar y no podía, quería moverme y no podía y sentía el peso del cuerpo de ese ente arriba mío de reojo veo unos ojos amarillos en el medio de un rostro totalmente oscuro y hoy en día sinceramente me acuerdo de eso y se me pone la piel de gallina de hecho hasta el día de hoy, yo tengo 32 años y esto pasó cuando yo tenía 10 hasta el día de hoy yo veo un dibujo de una bruja, algo que representa a una brujita y sinceramente me da miedo bueno desde ya muchas gracias por escuchar y espero que reproduzcan mi historia un abrazo para todos, está muy bueno el programa, son mi compañía de todas las noches contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 buenas noches Héctor, Mona y equipo reservo mi nombre por mi familia que todavía estamos muy golpeados por estas dos pérdidas recordé que el menor de mi sobrino fallecido era ultra fan de los redondos en momentos tristes donde los recuerdo y extraño por radio, celu, alguien ajeno suena siempre un ángel para tu soledad saludos hola, muy buenas noches saludos Héctor a todos los de la radio bueno, quería principalmente contar algo cerca de casa de mi mamá había un almacén, ¿no? eran una pareja de paraguayos que atendían el almacén la mujer paraguaya, el hombre paraguayo y bueno, hay toda la familia bueno, el hombre era más despierto, el marido y la mujer atendía el negocio, era bastante así, molestoso, qué sé yo, no sé bastante simpático, algo así, pero con las clientas, digo, ¿no? pero viajaron al Paraguay un tiempo, se fueron de vacaciones, no sé qué pasó pero volvieron pero cuando volvieron el hombre ya vino diferente más tranquilo, como más domado, ¿no? más o menos medio tonto yo digo, como la mujer es media brava, digo quizás le hizo algo de eso, de lo que están hablando, como endulzamiento pero esa cosa, eso es lo que hacen, no la hace más a las personas a veces un poquito más, ¿cómo te puedo decir? más bobas, no sé o no sé qué otra palabra puedo usar me parece que algo le pasó a ese hombre o qué será, pero volvió recambiado muy cambiado ya no es el mismo de antes, ¿no? ahora como que está más con la mujer como que está con ella y está diferente cuando tiene, ya es medio ya no es igual que antes, ¿no? como que está bien dominado demasiado, ¿no? porque ya es medio como que está muy ordenado mandanos tu historia por WhatsApp 11-27-84-10-73 hola Héctor, buenas noches soy Luis, te estoy escuchando desde Chile Puerto Montt soy argentino, no, pero vivo casi 12 años bueno, el tema es el siguiente algo que me pasó a mí cuando tenía 5 años yo vivía en Junín, provincia de Buenos Aires a los 5 años, una tarde voy con mi mamá caminando a comprar, ¿no? y varias cuadras de mi casa como 3-4 donde yo vivía hay una casa embrujada que tiene unos diablos arriba ahora vive gente pero en ese entonces era una casa embrujada en una esquina calle Lavalle y Alsina me parece que es algo así no recuerdo bien las calles de Junín bueno, viste que que cuando los chicos siempre se van adelante, ¿no? de los padres cuando son chicos y van corriendo bueno, yo me iba adelante de mi mamá y bueno, en una de esas en esa esquina sale una monja de ahí de esa casa toda vestida de blanco me acuerdo bien era toda vestida de blanco y tenía la cara de porcelana las manos las tenía juntas así como como rezando, ¿no? fue caminando muy despacio se paró en una esquina yo, la verdad que con 5 años no le tuve miedo nada y fue como si nada se quedó ahí no sé si mi mamá la habrá visto, ¿no? pero yo sí yo tengo el recuerdo de eso así que bueno esa es una de las cosas y otra que no no es tan paranormal pero bueno mi viejo falleció de COVID hace 2 años y una noche yo estaba durmiendo y él me visitó y me dio un fuerte abrazo eso la verdad que yo por la pandemia yo no pude cruzar la cordillera para ir a despedirme de él porque bueno estábamos en plena pandemia en ambos en todo el mundo, ¿no? y habían cerrado la frontera así que bueno eso un abrazo grande para todos y te escucho siempre 11 2784 1073 hola Héctor mona buenas noches soy Lucía Celeste paso a contar mi historia cuando tenía 15 años trabajaba de niñera cuidaba un nene de 7 años preparando su desayuno a las 10 de la mañana estaba de espaldas y siento correr ida y vuelta a alguien no me di vuelta al principio porque pensé que era el nene que yo cuidaba que estaría jugando a lo cual como no se quedaba quieto me doy vuelta y veo que el nene estaba sentado en la computadora a lo que reiteradas veces empiezo a sentir que ese espíritu corría y yo estaba viendo al nene sentado a los 20 minutos el nene que yo cuidaba me grita desde el baño que no podía abrir la puerta ya que se quedó encerrado me dijo me acerco a abrir y la puerta estaba entreabierta a los días veo un nene con un piluso puesto y sentado en el balcón se trataba del espíritu de un niño son historias verdaderas contadas por sus protagonistas buenas noches banda paranormal quisiera competir por el libro así que esta sería mi historia hace como 10 años yo estaba en una relación mi novia alquilaba con sus hijos me dijo que no quería alquilar más donde estaba que su abuela le cedía su casa pero era una casa grande y que solamente iba a aceptar si íbamos juntos fue una buena jugada para que convivamos a la fuerza así que accedí cuando fui la verdad que si era un caserón era un lugar grande ella comentaba junto a su abuela con orgullo que le había construido a su abuela y tenía aspecto de ser algo viejo y también me contó un par de veces que habían ocurrido ciertas cosas que ella con un supuesto instinto que tenía había visto sombras presencias bueno la verdad que yo lo escuchaba y con mi gusto por lo paranormal la escuchaba con atención pero no la tomaba muy en serio a pesar de todo lo que sí que durante el año que estuve viviendo ahí tuve muchísimas parálisis del sueño e incluso una noche nunca la voy a olvidar teníamos por costumbre quedarnos en la oscuridad hablando gran parte de la noche charlábamos y charlábamos y me acuerdo que acostados hablábamos despacio en susurros de cualquier cosa hasta que en un momento en la oscuridad cuando la vista se acostumbra puede ver y no ver al mismo tiempo yo la miro y de repente en su rostro veo una anciana los rasgos de una persona muy vieja que estaba justo al lado mío en la cama de repente me quedé callado porque el terror me empezó a dominar y no sabía qué hacer ella era la única que estaba reaccionada y me hablaba y me hablaba y trataba de rescatarme de esa extraña parálisis de ese extraño silencio el caso es que hasta que en un momento pude prender a un albus o no sé si la prendió ella se recuperó toda la situación y pude reconocerla pero de repente traí una persona extraña en mi cama y fue una experiencia realmente terrible bueno esa es mi historia saludos el iluso de la zona azul mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola paranormales soy Alejandra de Boedo y quiero contarles mi experiencia paranormal estábamos en mi casa con tres amigas del cole que íbamos a hacer un trabajo práctico y bueno decidimos jugar al juego de la copa pusimos un vaso armamos un abecedario en papel cuestión que la copa se empezó a mover nosotras pensando que había sido la otra que la movió y al ir preguntándole cosas descubrimos que era la abuela de mi amiga Luciana que había fallecido hace unos años ella le preguntó qué le dijo antes de que falleciera y nos marcó cada letra lo que le había dicho le preguntamos si el espíritu se quedaba en la casa y nos dijo que no que se iba con mi amiga que era su ángel en una nos marca el número 54 buscamos en los números de la quiniela y era el llanto le preguntamos ¿estás llorando? y contestó que sí fue muy impresionante no creía que eso era verdad y si hay que tener cuidado ¿quién te toca? por suerte teníamos un alma buena pero puede ocurrir lo contrario muy bueno el programa ojalá pasen en este mensaje al aire y avísenme que trabajo de noche y mucho no puedo escuchar saludos saludos y gracias Noel ¿qué tal? ¿cómo andan? nueve de la noche con dieciocho minutos aquí estamos en vivo en la pop ciento uno cinco abriendo nuestro ritual de cada noche hoy para nosotros es el último día de la semana que recién te enterás ahora vamos de domingo a jueves ¿en dónde estabas? salí del termo loco vamos de domingo a jueves así que este es mi quinto día de trabajo mañana descanso de pop el sábado descanso de la pop el domingo vuelvo a la pop ténganlo en cuenta eso porque hoy es nuestro último día de la semana y retomamos el domingo la noche paranormal de domingo a jueves de veintiuna a cero en la pop ciento uno punto cinco antes de que me olvide ayer macarena ruiz guineazú cambió la foto de perfil de nuestro whatsapp paranormal del once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres te voy a pedir un favor te lo voy a pedir hoy y todas las noches y si alguna noche me olvido de pedírtelo hácemelo saber vos recordame que te tengo que decir esto cada vez que empieza el programa si todavía no lo hiciste anda a la foto de perfil del whatsapp paranormal primero agendanos once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres en la foto de perfil tocas ahí bajate la foto de perfil del whatsapp paranormal a tu carrete bajate la foto a tu carrete del once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres una vez que te la bajas apaga el teléfono paranormal porque ya la gente llama por teléfono bajate la foto del whatsapp paranormal del once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres una vez que bajas la foto ponela de estado en tu whatsapp bien es una pavada no te cuesta nada pone de estado en tu whatsapp la foto del whatsapp paranormal te lo repito en la foto de perfil te metes en el once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres vas a la foto de perfil la bajas a tu carrete y la pones de estado en tu whatsapp para que tu gente se entere que estamos en vivo de domingo a jueves para hablar conmigo para contarme tu historia paranormal abrimos el teléfono directo de pop el cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro llamanos desde cualquier lugar de la república argentina cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro para hablar en vivo conmigo el whatsapp paranormal ya sabes podes mandar un audio once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres audio de whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres tomate un par de minutos contame tu historia paranormal once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres podes escribir tu historia también y también podes mandarla por whatsapp el número es el mismo once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres si tu historia es más extensa si querés que tu relato se transforme en una historia central escríbila pero por mail por correo electrónico trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com tu historia puede ser historia central estoy en vivo en mi cuenta de instagram en arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok si no me seguís metete ahora en instagram buscame en la lupa hectorlocutorok andá a mi instagram empezá a sumarte al vivo seguime y apenas le pido vení esto es el colmo le pido a macarena que es la productora del programa andá a comprarme una soda porque quiero dejar de tomar gaseosa y me traes la soda tomándola del pico esto a listorti no se lo haces a la negra barnazzi a la negra barnazzi no le haces esto si te pide la negra andá a comprarme una una soda no entras tomándole del pico ya me estás pasando por encima querida no Héctor pero yo quería ver que esté bien no está bien hacelo con la comida que manda la gente eso no con la soda que está nueva querida encima me la dejaste toda babeada no no está mirá toda babeada no pero está muy rica te la recomiendo pero es la primera vez que el conductor del programa toma después que la productora estamos todos locos Cristo que está en la producción en lugar de Iván Cano no lo puede creer yo no lo puedo creer este programa le das le das el dedo y vos te tomás el escroto no te doy la mano y te meto más los huevos querida ya está en tu lugar es una locura lo que estás haciendo no pero está muy rica bien fresca no lo puedo creer está bien de gas también está bien está bien bueno te agradezco gracias y me debes 130 530 no puedes no puedes salir en serio no bueno estamos en la zeta bueno ahora te lo alcanzo bueno gracias no lo puedo creer una locura una locura de verdad estamos en vivo y volvamos a clima paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 audios de whatsapp de un par de minutos o tu historia escrita y te decía estoy en instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok sumate al vivo de instagram comenta y toca la campanita que está al lado de mi nombre desliza para la derecha y activas todas las notificaciones para que te lleguen avisos cada vez que hago un vivo cada vez que sumo un reel o un video dicho todo esto está cristian en vivo hola cristian buenas noches cristian bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia che bueno te paso a contar te paso a contar a contar como como arrancó a ver bueno yo estaba hablando en la construcción en ahí por el mojo sería partido en morón ajá yo estaba trabajando haciendo unas restracciones de casa una casa antigua y bueno me tocó hacer la parte de la piscina una piscina grande que era el mismo que era más o menos como 8 metros de largo y 6 metros de profundidad más o menos la parte más profunda ajá y en eso que íbamos cavando cavando empezamos a encontrar un montón de besos 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 y en eso en eso que íbamos cavando empezamos a entrar patentes documentación de gente de personas con un grupo de gente y me llamó mucho la atención porque había un hueco que era profundo se me iba a meter en la cabeza para chusmear ahí y en lo que meto para la cabeza para chusmear siento que algo se me mete adentro del cuerpo y eso descompone yo a María que a querer salir aprieto me sacan de ahí del agujero mi compañero y cuando era que salió ahí pues iba a vomitar a vomitar a vomitar pero todo líquido y en eso que estaba gritando una persona se me viene en la mente o sea un nombre una persona sola y no hay imágenes de los chiquitos una niña de una para que voy frenándote para entender vos estabas trabajando en la construcción en este pozo que estaban haciendo para la pile donde había huesos por lo que contás algunos documentos de personas vos de chusma te metes ahí en un hueco que había te descompones y sentís como que algo te posee y se te viene un nombre a la cabeza no te entendí eso una persona una persona que vos conoces no, no, no no, ok y qué pasó y me pedía como ayuda pero no entendía bien igual entonces que yo en mi trabajo en la construcción ya se me había ido en la computadora en la que hubo en mi teléfono y volví se me fue rápido pero había algo que me pedía ayuda constantemente y no me lo sacaba de mi cabeza el otro día se iba a soñar a la noche me iba a mi casa a dormir y empiezo a soñar a soñar a dos criaturas empecé a llorar a soñar profundamente porque lo sentía como mi hijo a los dos al venir a Ena que yo tenía un lugar de trabajo y se iba encontrando bufandita rosada y era que había una persona y se veía que habían chicos al internado eran todos dos humanos resulta que en ese lugar había restos humanos de esa gente que había muerto ahí no te termino de entender cómo llegaron esos cadáveres ahí no sé nosotros no entendemos porque cuando llegamos a la hora ya me había arrancado a hacer la piscina claro, claro eso estaba de antes claro era antiguo ya hace rato y las entidades que te pedían ayuda eran las almas de los fallecidos claro yo me encuentro ahora no me encuentro en el baño si me hizo presente en el baño claro claro pero estaba encerrado adentro de la casa como no podía salir había algo que era recibido adentro de la casa pero fuera está papá o sea la persona que me pedía a mí claro que me pedía y por favor que te pedía yo Cristian gracias por contarnos tu historia te mando un abrazo grande gracias chau hasta la próxima chau 9 con 28 un consejo bueno ahora con Cristian ya corté pero para las próximas veces cuando salgan al aire yo me pongo en el lugar de los que salen al aire quiero que sepan que sé que a veces te pones un poco nervioso y como que hablas un poco más rápido cuando se da la combinación de que la persona habla rápido y encima muy cerca del tubo no entiendo nada o sea no sé si les pasa a ustedes que están escuchando pero se me dificulta muchísimo entender la historia porque me lo dicen todo como muy apurado y muy cerca del teléfono y es como que no entiendo nada la idea es contar en 3-4 minutos la historia pero no no se apuren para contarla digo uno puede manejar esta velocidad con la que yo les hablo e ir contando como lo importante de la historia les propongo esto confíen en mí para la repregunta yo los dejo no trato de no interrumpir pero cuando veo que está la historia buena voy a repreguntar siempre voy a repreguntar entonces digo no se apuren atolondrados en salir al aire porque terminan como perdiendo la oportunidad porque no entiendo nada y bueno nada me pasa esto ojalá que se entienda bien no es de mala onda 9 con 29 la mona Carvallo está de vacaciones la extrañamos a la mona feliz día de la amiga mona feliz día a todos del amigo a todos nuestros compañeros acá en la radio y a vos que estás del otro lado también feliz día que somos amigos ya hace tantos años tantas noches juntos acá en la pop que somos verdaderamente amigos de verdad se los digo así que como somos amigos les voy a pasar mi alias de CBU mentira como somos amigos me pueden invitar a comer eso sí eso sí es real lo que les digo esta historia es real voy a comer a tu casa aposta bueno la mona de vacaciones disfruta la mona pero está Noel Padrón con nosotros ahora Noel buenas noches hola Héctor hola paranormales como están nosotros acá una vez más reunidos para con la excusa de acercarles una historia con la excusa de encontrarnos y compartir sus vivencias paranormales y también las nuestras porque no si te digo Skinwalker capaz no no te suena pero si sos usuario usuaria de TikTok y sigas historias paranormales por ahí te suena hoy les acercamos la macabra teoría sobre perros que está circulando en TikTok todo comienza con el extraño comportamiento de un perro que revivió una tenebrosa teoría en TikTok sobre seres sobrenaturales a estos seres sobrenaturales se los conoce como Skinwalker y debido a un video viral que puso en evidencia eso los usuarios empezaron a dudar si realmente están en presencia de sus mascotas como ustedes saben TikTok es la plataforma ideal para compartir todo tipo de contenidos se encuentran relatos de personas de diferentes lugares del mundo anécdotas divertidas y también videos que se hacen virales por el terror que provocan en quienes usan esa red social nos vamos a centrar en una noticia viral que sale de una macabra teoría sobre perros Skinwalkers que está asustando a todo los usuarios de TikTok hicieron tendencia clips en los que afirman que sus propias mascotas especialmente perros fueron reemplazadas por Skinwalkers estas publicaciones alegan que los dueños notan cambios de comportamiento extraños como miradas fijas intensas cambios de personalidad repentinos incluso dicen que sus mascotas tienen de pronto una reacción inexplicable en un video que compartió una usuaria en TikTok que suele postear videos paranormales empieza a preguntarse si su perro es realmente su perro y en un momento asegura que su perro se convirtió en un Skinwalker ¿qué es un Skinwalker? es un brujo muy dañino que puede poseer convertirse o disfrazarse de animal Skinwalker significa cambia pieles en inglés un Skinwalker es una figura propia de la cultura navajo una leyenda tradicional de comunidades indígenas americanas y según las creencias un Skinwalker es una persona que posee la capacidad de transformarse en cualquier animal pero generalmente elige convertirse en perros coyotes lobos zorros o búhos se dice que tienen esta habilidad a través de prácticas oscuras y malévolas ¿notaste alguna vez una conducta extraña en tus mascotas? ¿algún hecho paranormal en tu hogar? acércanos a tu historia dale 11 27 84 1073 seguimos juntos Héctor Rossi y todo el equipo acá en la noche paranormal gracias Noel gracias a todos ustedes 9 con 34 estamos en vivo está Daniel esperándome para hablar pero Daniel bancame un segundo nada más banquenme ustedes también hay mucha tanda comercial pero sobre todo espacios cedidos a los partidos políticos empezamos a descontar un minuto y volvemos una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor Rossi la trasnoche paranormal ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces no te puedes vagar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop daniel estás en vivo esperándonos cómo te va cómo tal muy buenas noches bien bien vos bien bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia mirá esto me pasó hace yo soy chofer de camiones y así a larga distancia de buenos aires al norte del país y hoy me toca viajar al pueblo de san martín en la localidad Jujuy que es donde está el ingenio azucarero que es donde fabrica una marca de azúcar no te la digo pero chico si 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 cuál es la que empieza con L exacto esa misma bueno vos sabés que llego a la tarde y me dicen mirá vas a quedar para descargar mañana primera hora una calle larga son 200 metros viste de la entrada y bueno le digo está bien me quedo en eso llega un par de colegas más y me dice vos te vas a quedar a dormir acá si le digo cuál es el problema no loco es acá no se queda nadie epa me están cargando viste siempre te hacen te hacen chistes o jodas viste que bueno le digo no de bola resultó la historia me di un baño ahí en ningún ingenio cené me acosté a dormir a las 10 de la noche y te puedo asegurar que eso no se habrán pasado media hora 40 minutos empecé empecé a sentir perros que ladraban alrededor de la cabina del camión gritos como de personas llorando criaturas llorando viste todo como que me arañaban viste las laterales de la cabina te puedo asegurar que el susto que me pegué en esa noche no me lo sacó nadie puse en marcha el camión a las 11 de la noche te di media vuelta y me fui a dormir en una estación de servicio a 20 kilómetros a la luz pero porque además lo que estás contando Daniel no es una pavadita no fueron un par de golpes viste un montón sufriste un montón de fenómenos paranormales potentes fuertes violentos supuestamente o sea yo te lo resumo en dos segundos esto habrá sido no sé una hora pero te puedo asegurar que todas todas cosas rarísimas como que arañaban como que gritaban como gente pidiendo ayuda viste mujeres pidiendo ayuda todo todo rarísimo te digo viste y toda una sensación de horrible me voy al otro día cuando vuelvo al lugar a descargar me pongo a charlar con el personal de seguridad y me cuentan que supuestamente los dueños habían hecho un pacto con el diablo y que eso que se escuchaba ahí era que durante el año el diablo se llevaba dos personas digamos desde el personal que trabajaba ahí en el en el ingenio se llevaba dos personas se llevaba dos personas quiere decir que morían morían ahí adentro de la forma más espantosa que vos te puedes imaginar de electrocutados caídos caídos en pozo apretados por máquinas dos muertes dos muertes horrendas viste y después me contaron el personal de seguridad dice que no no se puede quedar nadie es más ellos después de las 10 de la noche se encierran en la garita y no salen más para la calle desde ahí porque ahí cuentan que un par de choferes de camiones se bajaron de los camiones dice que no sabe lo que vieron pero terminaron con tratamiento psiquiátrico supuestamente vieron imágenes rarísimas que no 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 se las desean a nadie yo te puedo asegurar que lo que pasé esa noche ahí no se lo recomiendo a nadie es más volví por mi trabajo cada 15 o 20 días y te digo iba me anotaba sacaba turno 4 o 5 de la tarde desaparecía de ahí hasta el otro día no 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 este tipo este tipo de historias Daniel yo las escuché en este en este programa un montón de veces pero cada vez que escucho a alguien como vos me hacen creer que efectivamente debe haber algún tipo de pacto real por lo cual determinadas personas pactaron o trocaron su éxito profesional pero claro el diablo se las cobra lo que supuestamente dice en la historia ahí es que los dueños de digamos del ingenio estaban en una situación económica que estaban a punto de perder todo de quedar en la calle por las deudas y después de ese pacto a los dos meses fue una recuperación increíble es más ahora es un es una de las plantas productores de azúcar más grandes de todo el país claro viste eso eso es eso es es rarísimo viste y otra historia que me pasó en la ruta 8 en la localidad fue que en una curva iban dos personas delante de mi en moto cuando quiero acordar siguieron de largo del camino se perdieron y me bajo a mirar no había nada y no había nada y no había nada al otro día paso por el lugar y en ese lugar había una digamos había una moto rota y había dos cruces de como simbolizando que habían fallecido dos personas viste pero ya te digo esa esa fue la más simple de todas pero la la del ingenio azucarero en Jujuy te puedo asegurar que no soy el único que le pasó si no, no sos el único por eso te lo decía lo escuché lo escuché varias veces Dani te mando un abrazo grande gracias querido por tu historia gracias a vos y buenas noches bueno espero que que a nadie más le pase esto te mando un abrazo un abrazo chau chau estamos en vivo 9 de la noche con 43 minutos la noche paranormal en vivo en pop 101.5 en vivo en www.radiopop.fm www.radiopop.fm ahí estamos conectados también con vos estamos en vivo en la aplicación de pop radio descargate gratis desde app store o google play pop radio 101.5 y nos podes escuchar en tu teléfono celular pero además estamos en el canal de youtube de la pop en vivo pop radio 101.5 pop radio 101.5 a ver quien está escuchándonos en vivo me encantaría un pequeño relevamiento en esta noche de jueves que me manden un video y me cuenten y me muestren como nos están escuchando por donde si por la radio tradicional en la frecuencia 101.5 si por la radio tradicional en otra frecuencia en las repetidoras de la pop en todo el país si nos estás escuchando la app de pop radio en tu teléfono si nos estás escuchando en el canal de youtube de pop pop radio 101.5 o si nos estás escuchando en la web www.radiopop.fm graba un video mandame el video al whatsapp paranormal y yo lo subo como historia mandamelo al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 mandame tu video que lo vamos a compartir como historia en instagram hablando de historias hola a todos buenas noches soy Gabriela esto me pasó hace 7 años yo vivía en Neuquén fui a visitar a una amiga a la pampa un día salimos a dar una vuelta en bici por la ciudad todo bien paseando tranque y no sé por qué me quedo mirando una casa a mitad de cuadra la casa no era ni fea ni linda era común y mientras pedaleaba la iba mirando y pensé ¿por qué miro esta casa? bueno pasó al año chateando en una app de citas me enamoro virtualmente de alguien y el de mi al tiempo me va a visitar todo bárbaro luego lo visito yo a el y ahí viene lo loco vivía en esa casa que yo me había quedado mirando hoy por hoy vivimos juntos en esa casa ¿para normal? no lo sé para mi si hola Héctor equipo buenas noches mi nombre es César de Buedo bueno la historia que tengo para contar es de mi suegro mi suegro falleció el 2 de julio del 2021 en el hospital Ria Davia con Capital y bueno lamentablemente sufrió un mes entubado asociado de COVID y la noche que nos avisaron que falleció nos fuimos acercando porque parte de la familia vive en zona sur llegar al hospital era bastante largo el camino y los que estábamos cerca como yo vivimos en Capital nos íbamos acercando ese día quedaron un par de familiares en la casa que era de mi suegro que compartía con mi suegra y esa noche él tenía un taller un pequeño taller y esa noche en el taller se empezaron a prender y apagar las luces y a golpearse todos los elementos que tenía en el taller y era muy muy atarrador era como él no quería irse porque no estaba preparado es un día de hoy que a mi suegro lo lamentamos porque la verdad era una excelente persona y bueno ha pasado que mi jastra lo ha visto nos hemos visto todos en la casa bueno yo sé que él nos sigue acompañando pero el momento de su muerte se ve que fue muy traumático para él porque la verdad como se caían las cosas se movían las cosas y se apagaban y se prendían las luces del taller fue muy impresionante hola Victoria hola a todos buenas noches soy Candy de Malvinas Argentinas me encanta la radio quiero compartir algo que me pasó cuando tenía 6 años un día de verano tipo 7 de la tarde mientras esperaba que mi papá me buscara de la casa de mi abuela me senté a esperarlo mientras estaba allí algo llamó mi atención en el lado izquierdo de la casa había un jardín estaba oscuro pero vi que algo se movía de manera extraña me quedé inmóvil y esa cosa me miró tenía ojos rojos seguí mirando porque quería entender qué era cuando vi que se quiso acercar corrí por mi abuela insistí para que me explicara que era eso pero me dijo que esas cosas no deben ser perseguidas Héctor y Mona mi nombre es Malena desde los 7 años que los escucho hoy tengo 11 les cuento una de las tantas historias que nos han pasado en mi casa una noche después de comer tipo 10 de la noche se cortó la luz como era un fin de semana con mis papás y mis hermanos decidimos quedarnos en el living para hacernos compañía a mis papás se les ocurrió hablar sobre la familia tanto de los que ya no estaban fallecidos hacia poco había muerto mi abuela de parte de papá así que era un tema que aún dolía pasaron las horas hasta que decidimos irnos a las habitaciones a dormir ni bien quisimos ir de la escalera bajó una luz blanca resplandeciente a nosotros se nos heló la sangre pero entendimos que ella fue mi abuela diciéndonos que estaba ahí gracias por la atención esta historia es real hola Héctor hola equipo esta noche paranormal mi primera vez quemando audio lo escucho siempre muy buena radio Héctor no te voy a mentir escucho desde que empieza hasta antes de las 11 porque una vuelta me quedé en mi casa escuchando con los auriculares del trabajo y a la noche no pude dormir escuchando acá una chica que mandó un audio de su experiencia para dormir para el sueño Héctor me pasó hasta hace poco no recuerdo muy bien pero hasta hace menos de un año que me acosté a dormir en una de las piezas que yo tengo ahí y la puerta de la pieza se traba de adentro con traba yo la trabé y en el sueño no estaba soñando nada pero siento como que estaba mi mente dormida en negro dormida sin soñar nada siento como que en real me acaricia me acaricia la mamá me acaricia el cuerpo y yo conscientemente la mente dormida piensa diciendo mi vieja pero que raro mi vieja no es si yo trabe la puerta y ahí cuando me pasa eso Héctor espero que escuches este audio largo de pronto es como que de la nada es como que me agarra parece de sueño de querer despertar no despertaba no despertaba no despertaba no despertaba era como que despierto pero a través de una especie de puerta que está todo oscuro pero si hay una puerta de golpe sale uno de mi hermano me abraza y ese abrazo era real era real era él era mi hermano era real Héctor cuando me abraza yo sentí real con mi cuerpo que estaba dormido que me tocaba que me estaban abrazando abrazo hermano te quiero mucho sabes que yo te quiero una banda esto que es lo otro mi hermano se había ido de vacaciones y la pasó remada con este tema de virus esto no se dan en la provincia los médicos lo resumo los médicos de allá por todos lados decían mirá vos estás igual que todo esto no hay nada para hacer mi hermano yo estaba muriendo todo pero no sé por qué me apareció en el sueño el señor era real y él me estaba abrazando muchas gracias Héctor lo abredí lo más rápido posible porque estoy acá en el trabajo y tengo que seguir laburando porque si no no llevo hola Héctor me pasó en Francisco Álvarez como el ahuyente de ver a una señora vieja con la bufanda blanca cerca de la torre que está sobre la ruta caminaba tan rápido que parecía flotar eran las 20 horas soy Lucas obvio que me cagué hasta las patas gracias Noel querida 10 minutos para que sean las 10 de la noche en la república argentina estamos en vivo acordate además que este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube que es arroba tras noche paranormal mi canal de youtube arroba tras noche paranormal ahí podés hacer maratón de las historias centrales maratón de los programas completos es más te invito anda ahora a mi canal de youtube arroba tras noche paranormal y apreté el botón de suscripción che me había olvidado mañana viernes yo no vengo acá a la radio porque descanso y el sábado también pero el domingo sí porque ahora la noche paranormal va de domingo a jueves pero mañana yo laburo igual no vengo a pop pero tengo el programa de canal 26 no pará tengo el programa de canal 26 a la noche la tras noche la voy a hacer en vivo pero a la tarde mañana a la tarde voy a grabar un mano a mano paranormal de tele que se estrena este sábado así que no nos vas a extrañar tanto porque mañana no vengo pero el sábado estoy en youtube y el domingo acá en pop pero el sábado a la medianoche escuchá bien sábado medianoche en mi canal de youtube que es arroba tras noche paranormal vayan a suscribirse para no olvidarse este sábado a la medianoche canal de youtube arroba tras noche paranormal mano a mano paranormal especial ovnis con videos inéditos con antonio laceras con fabiana akin y con jorge luis zugdorf esto es en serio si más chris pesoa que es un investigador paranormal chileno que vive en suecia como dijo que va a salir en vivo desde un cementerio todo esto este sábado a la medianoche en mi canal de youtube en arroba tras noche paranormal mano a mano paranormal ya tenemos plan para el sábado a la noche en mi canal de youtube vayan a suscribirse para no olvidarse así nos ven en el estreno y el domingo vengo en vivo acá a la pop para arrancar mi nueva semana laboral che hay historia hoy hoy hay historia central retro suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de la estatua en primera persona soy nicolás y estoy casado hace 23 años con marcela hacia algunos vivíamos en belvir córdoba allí nos criamos nos conocimos nos pusimos de novios nos casamos y tuvimos a nuestros dos hijos tiago en 1999 y benjamín en 2001 en 2005 decidimos tomarnos una noche para matar la rutina y resolvimos salir a cenar afuera al ser padres de dos hijos y siendo ambos aún chicos de 4 y 6 años carla una amiga adolescente de la sobrina de marcela los cuidaría hasta que volviésemos a casa ella era de confianza cuando carla llegó los dos pequeños ya estaban durmiendo en sus camas entonces ella arrimó una silla y se sentó junto a ellos poniéndola entre ambas camas y se aseguró de que todo anduviera bien con marcela nos fuimos tranquilos sabiendo que los niños estaban en buenas manos más tarde durante esa noche recibimos un llamado a nuestro teléfono celular proveniente del de carla nos decía que como se aburría quiso ver la televisión pero no pudo verla en la habitación de los chicos porque allí no había televisión por cable le explicamos que no queríamos que ellos vieran algo indebido en la televisión por eso no había cable allí pero que si quería podía ver la televisión en el dormitorio nuestro obviamente ella se puso muy contenta pero carla tenía un último pedido preguntó si podía cubrir la estatua del ángel que estaba en la habitación de los niños con una toalla o una manta porque la ponía demasiado nerviosa el teléfono quedó en silencio por un momento yo no entendía bien no tenemos ninguna estatua de un ángel le dije la comunicación se cortó cinco minutos después la policía encontraba los tres cuerpos en nuestra casa cuando llegamos nosotros nos enteramos de todo nunca se encontró una estatua ni había rastros de intrusión en el hogar tampoco hubo ninguna evidencia salvo que las víctimas nuestros dos hijos y carla murieron por golpes con un objeto cortante el caso nunca fue resuelto al menos por la justicia para mauro solo un adelanto solo un adelanto en un rato la historia completa pero yo sé que ustedes quieren más historia por eso un adelanto siempre lo mismo un adelanto Héctor a la vuelta de esta tanda metemos otra historia retro y esta va a ser la central de hoy hoy no hay historia estreno estrenamos historias lunes, martes y miércoles ¿saben eso? si no recuérdenlo lunes, martes y miércoles salen las historias estreno mucho mensaje chicos aguante la noche paranormal Marcelo de Merlo como ya en las noches presente Héctor y Mona un beso a Noel también Héctor interesantes las historias hoy de Villaluz, Uriaga Adrián, Mari, Valen y Fran te escuchamos siempre Héctor presente soy Brun de Castelar Héctor cuando tenía 15 años ah un mensaje para la cera se lo guardo hola Héctor y equipo Marcelo Camionero de Santa Fe escuchando mientras viajo hola Héctor mi nombre es Noelia saludos desde Tucumán excelente equipo somos nuevos oyentes familia Salvatierra Leguizamón y Pérez todos estos mensajes que llegan por Whatsapp al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 manda tu audio con tu historia paranormal está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio Macarena Ruiz Guineasú y Cristo en la producción del programa Rodrigo Blanco Editor un beso a la Mona Carvallo de vacaciones Noel Padrón nos acompaña hoy Alejandro Persia Javier Fábregas Sebastián Pedrón Iván Velasco todas las autoridades de la pop yo me llamo Héctor Rossi exactamente ese soy yo y esto es La Noche Paranormal ya venimos cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estas en la noche paranormal Héctor Rossi en 115 la pop esta es la historia real de los demonios que caminan entre nosotros en primera persona algunos van a creer que todo esto que os voy a contar es mentira que soy un asesino de mierda que busca redención si tuviese el don de ser cuentista lo usaría para hacer plata y no tener una condena en un lugar donde voy a defecar en un agujero hasta el fin de mis días allá por el año 1972 empezó todo yo era un pibe que iba a catequesis obligado sin embargo terminé siendo bueno en eso de ser monaguillo me gané la confianza del cura sin tener que pasar antes por sus manos cierta vez vimos gente rara viniendo a la iglesia uno de mis amigos me dijo estos tipos hablan en italiano lo sé porque lo vi en una película anda anda y busca que seguro le trajeron un vino rico como un tonto hice caso quise entrar en la sacristía y vi que estaba bajo llave pensé que tenían razón mis amigos cuando el cura se ausentó un momento aproveché y con un alambre forcé la cerradura yo conocía el lugar porque solía ir a barrer y por eso me di cuenta que ahí había algo que antes no estaba encima de un ropero donde el cura guardaba sus ropas había un jarrón dorado era bastante alto corrí una silla e intenté alcanzar aquello pero no pude el objeto se me resbaló de las manos y se fue a dar contra el piso pensé que el piso iba a quedar empapado de vino pero aquel jarrón liberó algo parecido a incienso yo comencé a toser la silla donde me había subido se tumbó las luces se prendían y apagaban salí corriendo de ahí me choqué con el cura me miró severamente pero no dijo nada a los pocos días pasó algo en el pueblo un tipo que trabajaba en una chacra había matado a martillazos a toda su familia estaba prófugo días más tarde el cura en persona vino a mi casa yo pensé que iba a contar a mis padres la cagada que me había mandado pero en lugar de eso él preguntó si podía ir con él para ayudar en cosas de la iglesia mis padres no pusieron objeción y yo tampoco fuimos en su auto y cuando vi que pasábamos de largo de la iglesia ya presentí que algo no estaba bien el cura manejó bastante hasta una zona alejada de la ciudad llegamos a una especie de casilla maltrecha me indicó que entrase el horror se apoderó de mí cuando vi a un tipo obeso sentado y amordazado a una silla el cura me preguntó si lo conocía ahí recordé las noticias de la tele era el que había asesinado a su familia jamás pude entender como el cura redujo el sol a semejante mastodonte el hombre de dios me extendió una pistola yo le grité que estaba loco que no iba a matar al tipo entonces mediante una voz seca me dijo esto ya no es una persona miralo bien culpa de eso que rompiste fueron liberados seres maléficos yo observé con atención al hombre obeso levantó la cabeza abrió los ojos y pude ver como uno comenzaba a salirse ligeramente de la cuenca me sonrió perversamente y la piel de su mejilla se abrió mostrando la carne yo me puse a vomitar pero como si eso no importase el sacerdote siguió hablando eso que rompiste tenía un sello el cuerpo humano no lo aguanta mucho tiempo ya viste como se deshace pero solo vos podés matarlo miré al cura con la boca abierta me estaba extendiendo una pistola yo solo tenía 14 años no era un asesino cuando volví a mirar al tipo obeso este comenzó a reírse y el ojo que antes tenía casi salido ahora lo tenía colgando ahí me di cuenta que eso ya no era un ser humano tomé la pistola y le volé la tapa de los sesos el sacerdote luego me lo explicó mejor él tenía una especialidad un don para detectar demonios le habían enviado estos demonios sellados desde el Vaticano para probar sus habilidades yo cometí la torpeza de liberarlos la siguiente vez fuimos a la provincia de Córdoba pusimos a mis padres la excusa de un retiro espiritual en un pueblito estaban desapareciendo niños había sido que una monja anciana que vivía en las sierras se los estaba comiendo la ultimé a machetazos me acuerdo que tuve que cortarle los brazos para que deje de arañarme primero fui por la cabeza pero a pesar de eso siguió muy brava la vieja fueron muchos años de recorrer el país buscando a los demonios que andaban sueltos muchos de los asesinatos que adjudicaron a famosos asesinos seriales fueron obra mía crean o no asesinos en masa asesinos en la ruta y asesinos en serie creo que lo peor fue cuando tuve que matar a un niño pero créanme si lo hubiesen visto dudarían aquella cosa me mordió y casi me arranca un dedo era un pibe de la calle que salía a matar sin robar nada no quiero contar todos los casos pero cuando los tenía frente a frente me daba cuenta que eran demonios la cosa tomó un giro macabro en 1985 el sacerdote se puso muy enfermo y mágicamente dejaron de aparecer los demonios yo incluso fui solo a confrontar a un pederasta pero me encontré con un tipo común y corriente al que de igual forma molía palos ya muy enfermo mientras lo fui a ver al hospital el sacerdote me dijo estoy en las últimas sacá de mi maletín los libros ahora vos vas a tener el legado yo le hice caso saqué aquello pero me espanté al revisar los libros y ver su contenido eran invocaciones y rituales increpé a ese que creía mi amigo riéndose me dijo ¿cómo te pensás que vienen acá? hasta en el Vaticano saben que ganamos más poder si tenemos enemigos no soporté aquella mentira esa traición toda esa pobre gente eran conejillos de India para que el sacerdote liberara demonios sin que yo me diese cuenta tomando una almohada lo asfixié a él mismo ese fue el crimen por el que me dieron perpetua matar a una persona indefensa matar a un hombre de Dios la peor parte de aquella mentira era que yo tenía el poder de liberarlos el sacerdote solo buscaba un compañero en su oscura aventura en la cárcel donde las malas energías se acumulan fui recibiendo la visita de todos los endemoniados que fui asesinando ya no me sentía poderoso la primera noche que vi en mi celda al hombre obeso con la cabeza abierta por el balazo grité sin parar me trasladaron a un pabellón psiquiástrico pasé ahí muchos años finalmente aprendí a convivir con aquello cuando dejé de temerles dejaron de molestarme pero hay un motivo que me impulsó a contar esta historia cuando dejé de temerles comencé a verlos con más claridad algunos no destruyen el cuerpo de los humanos que habitan me acuerdo el caso de un guardia cárcel especialmente perverso y sádico yo podía ver el lado demoníaco de su rostro lo terminé apuñalando cada vez era más evidente lo veía en la tele en las noticias estrellas de la música políticos empresarios lo veo en los ojos y me doy cuenta en 2015 tuve una extraña idea escaparme y aniquilar en masa a la mayor cantidad de ellos logré escaparme junté lo necesario estuve muy cerca no van a poder creer lo que estaba planeando pero desistí son demasiados y cada vez más volví a la cárcel yo solo y esa misma noche me apuñalé cada globo ocular con un vidrio ya no aguanté más ver lo que nadie ve como los ojos se desvían y las facciones se van disfigurando finalmente me dieron la libertad y el estado me asignó a un acompañante por mi discapacidad visual fue con esta persona que tuve la suficiente confianza para contarle mi historia es esta misma persona la que me ayudó a que esta historia pudiese llegar a destino una persona que me creyó y tampoco siente asco de los actos que yo cometí propongo el reto si mi historia no es creída ustedes que si pueden ver salgan a la calle sean parte de la multitud observen a su alrededor seguramente van a poder ver a los demonios que caminan entre nosotros esta historia es real 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 hola Ailton buenas noches soy Gonzalo de Tolosa te felicito por el programa la verdad que está buenísimo lo escuchamos todas las noches con mi señora nos encanta escuchar las historias de la gente bueno y la historia que tengo yo sucedió en mi casa voy a tratar de hacerte la corta una noche vino a comer la hija de mi señora con los chicos con dos dos tornelles un nene y una nene Aaron y Emma bueno terminamos de comer yo me voy a lavar los platos Selena la hija de mi señora se queda en la mesa con el celular y mi señora se va a la pieza con los dos nene bueno estoy lavando los platos y escucho que la hija la más chiquita que en ese tiempo tendría entre dos y tres años le empieza a llamar a la madre por el nombre le dice Selena 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 bueno así la llamó como cinco como cuatro o cinco veces en modo de de broma digamos como llamándola como para ir a jugar lo entendía yo bueno me doy vuelta la miro a Selena Selena seguía ahí con el celular entonces le iba a decir mira como te llamó por el nombre bueno no le dije nada porque estaba tan entretenida con el celular que no seguí la banda los platos voy a la pieza y le digo a mi señora viste como la llamaba por el nombre a Selena ¿quién lo hice? Emma le digo Emma la estaba llamando por el nombre y le gritó como tres o cuatro veces no me dice si Emma no dijo nada se estaca con el celular y bueno y estaba ahí jugando estaban los dos jugando con el celular los chicos así que no sé qué pasó la verdad porque yo lo escuché clarito que le gritaba voy a la cocina le pregunto a Selena che ¿vos escuchaste que te llamaba tu hija? ¿te llamaba por el nombre? sí me dice sí ¿qué quería? me dice así que bueno no porque me dice me dice tu mamá que no que no te llamó así que bueno por lo menos no fue una ilusión mía que ella también la escuchó así que bueno nos quedamos perplejos ¿no? porque no no podíamos creer yo no lo podía creer porque eso escuché clarito no fue una imaginación nada así que bueno esa es mi historia espero que no haya gustado y te mando un saludo Héctor un saludo a la mona así que igual te digan buenas noches 11 2784 1073 hola noche paranormal buenas noches me llamo Marilú de Santa Rosa La Pampa les cuento uno de los casos paranormales que me sucedieron en 2015 en 2015 visitando a unos tíos cuando me tuve que despedir de mi tío para volver en bici a mi casa al abrazarlo siento una voz dentro mío clarito que decía que era él el próximo en morir yo solo atiné a decirle cuídate ignoré totalmente esa voz la cuestión es que al mes tiene un accidente en bici y muere mi tío fue tanto el cargo de conciencia que me lloré todo el velorio durante un año lo soñé hasta que en un sueño vino a decirme que me quedara tranquila que él tenía que irse en otra ocasión me sucedió en 2021 cuando salía a caminar hasta el cementerio y volvía todas las tardes una tarde llegando al cementerio siento clarito alguien que caminaba al lado mío miró por todos lados y estaba sola atiné a hacerme la señal de la cruz una mañana de invierno a las 6 de la mañana mi marido paseando por un parque yendo al trabajo veo una de las hamacas que se movía como si alguien se estuviera hamacando y no había viento tengo otros casos que se los voy a ir contando en otra ocasión los escucho todas las noches los felicito por el programa gracias noel 10 con 16 daniel estás en vivo cómo te va buenas noches bienvenido te escuchamos escuchamos tu relato este es un un suceso que me pasó cuando yo era más joven cuando trabajaba en la describidora allá en mitad de Jujuy este yo repartía artículos de librería mercería iba después de un pueblo y bueno un día un día sábado me acuerdo bien y tenía que repartir hasta yo hacía toda la ruta entre Jujuy y Salta que sobraban Tartagal y todo eso y siempre viajaba solo de noche o ya sea en todo el día de noche siempre andaba solo este un día me dice un cliente que en un pueblito llamado Caimán me dice vos andas solo por acá me dice si le digo yo estoy acostumbrado a viajar solo tené cuidado porque vos sabés que por acá aparece la mujer de negro la viuda negra me dice yo viste como siempre decía que va a aparecer solamente son cuentas y esto y aquello y hay un lugar llamado entre Yuto y Caimán que son dos pueblos que están separados por 7 kilómetros de ese 7 y 8 que en ese trayecto es donde aparece la mujer esta si Yuto queda casi viste ahí a la frontera con Salta que divide de un pueblito llamado Bananá de Yuto ahí separa lo que es Salta y Jujuy bueno una noche viniendo ya de de Orán Salta para acá pasando Yuto hay una ¿cómo se llama esto? una prada de colectivo de noche como la una 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 y media de la mañana veo una mujer de negro y digo ¿qué es una mujer de negro a la una y media de la mañana si los colectivos ya no pasan esto ahora bueno viste así sigo por la ruta me voy a sacar una curva porque hay tres curvas que tenés que pasar hasta llegar a Caimán que es el caimancito que se llama bueno en ese en ese lapso este me aparece por primera vez por eso ahí justo en la parada con un foco que lo alumbraba no se la ve a la mujer la cara nada toda vestida de negro viste de ahí bueno digo lo que me pasa digo bueno hago como dos kilómetros justo en una curva en un alcantarillado la vuelvo a ver de nuevo digo nada yo estoy cagado de sueño digo estoy muerto de sueño claro digo nada un déjà vu digo y cuando estoy llegando a Caimán que me quedaban tres kilómetros me aparece de nuevo digo nada yo estoy loco digo viste la volví a ver de nuevo y cuando estoy por cuando hago así siento que entro una brisa fría por viste por la ventana de la camioneta y la veo a la mujer sentada al lado mío así yo me imagino el momento mamita querida no sé pero te lo cuento y todavía tengo viste que por ahí se me pone la piel de gallina todavía así bueno y sentía que la mujer me 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 respiraba acá en la nuca digamos en el oído ¿eh? sí y se me acercaba así y bueno los lugareños ahí me decían si te apareces alguna vez no la mirés seguís conduciendo si estás con la radio ponés la radio fuerte concentrarte en otra cosa porque si la llegas a ver directamente ya pasas por otra vida morís buena historia Daniel te mando un abrazo grande gracias por compartirla vale listo chau querido 10 y 20 de la noche uno más en el 4 535 4204 acuérdate que podés mandar tus audios por whatsapp al whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 Natalia ¿cómo te va? Hola bienvenida buenas noches buenas noches te escucho bueno este quisiera contarle lo que me pasó hace una semana estuve durmiendo y siento cosas donde duermo pero no le doy pelota siempre duermo con la luz prendo la luz del baño la dejo prendida y como eso calculo de las 3 y media de la mañana hacía frío me envolvía en la colcha y estaba durmiendo y estaba durmiendo boca arriba cuando siento que me soplaron fuerte por el oído yo en ese momento sabés que me lee lo único que podía pensar en que abro los ojos o me hago la tonta y agarré y me di vuelta por el otro costado no le llevé el apunte obvio al otro día me levanté me había olvidado de lo que había pasado porque en ese momento que me pasó empezó a latir fuerte mi corazón y no hay nada al lado mío de mi cama o sea no hay forma no hay una ventana no hay nada pero no fue un pequeño respiro ni nada me soplaron fuerte fuerte claro y sabés que no sabía dónde me teme ni qué hace y dije no, no le voy a llevar el apunte porque si le llevo el apunte peoré mi corazón empezó a latir más fuerte y dije no, me doy vuelta no dije nada lo único que agarré el celular y ver la hora que es la verdad que no desconozco desconozco me quedé callada dos días después le cuento a mi pareja lo que me había pasado y como siempre estas cosas están en que crean y no pero el sentir eso en mi oído fue horrible ¿me entendés? porque no tenés nada al lado gracias por contarlo gracias por compartirlo con nosotros Natalia te mando un beso dale gracias chau hasta la próxima estamos en vivo y la recibimos a ella que es medium tarotista en un ratito va a estar con nosotros que ya se está preparando para mañana porque mañana viernes vamos a grabar junto a Antonio Las Heras junto a Jorge Luis Zuckdorf y ella un nuevo Mano a Mano Paranormal que se va a estrenar este sábado a la medianoche en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal un especial dedicado al fenómeno ovni yo sé lo que te digo va a ser fuerte Héctor yo no soy de creer mucho en estas cosas pero cuando tenía 17 años fui a la casa de un amigo en la cual su madre y la hermana se habían ido unos días de vacaciones se cortó la luz y yo le pregunté si fue algo general si éramos solo nosotros se escuchaban pasos de tacones y que golpeaban la puerta durante 20 minutos pero muy fuerte y yo no sabía realmente dónde meterme luego volvió la luz le pregunté si eso sucedía todos los días y me dijo que sí según su mamá al otro día al hablar de la situación dijo que siempre le pasaba que hace años antes de que ellos compraran el terreno eso fue un bar y allí hubo un tiroteo donde murió un policía y una chica claramente no fui más hasta el día de hoy que tengo 33 años no viví otra experiencia así la invitada del mano a mano paranormal de este sábado a la medianoche es Fabiana Akin que está en vivo con nosotros hola Fabiana buen jueves hola Héctor buen jueves feliz día del amigo para vos y para todos feliz día para vos también y para toda tu familia bueno estás preparada para la grabación de mañana mañana grabamos con Fabiana pero se estrena el sábado a la medianoche va a ser un programa fuerte como siempre me encanta estoy preparada y estoy feliz porque me encanta ser el mano a mano con vos y con tanta gente linda imagínate que va a estar Antonio Laceras en vivo que además es un fenómeno y Jorge Luis Uchtov también investigador de History Channel digo se va a poner bueno va a estar muy bueno va a estar muy interesante el programa mañana mañana lo grabamos estrena este sábado así que ustedes lo pueden ver el sábado a la medianoche en arroba trasnoche paranormal vamos a hablar que no se lo pierdan no se lo pierdan un video que se viralizó en las últimas horas de un hospital de México no sé si ustedes lo vieron si no lo pueden googlear en TikTok un fenómeno grabado una secuencia de imágenes que grabó un empleado del hospital donde varios objetos se caen solos y se viven un montón de eventos fantasmagóricos en los hospitales yo quiero hablar con vos como médium para ver sobre todo para la gente que perdió a alguien en un hospital porque lamentablemente los hospitales son lugares de vida nace la gente allí pero también de muerte mucha gente termina su paso en este plano en un hospital como se dice lamentablemente vulgarmente no sale del hospital lo sacan fallecido ¿qué hacemos? las personas que nos están escuchando que perdieron un ser querido en un hospital ¿cómo hacen para quedarse en paz? porque hay algo traumático ahí en ese familiar que fuiste a visitar tantos días que un día vayas y te digan falleció o tengas que hacer todo ese tramiterío ¿qué podemos hacer en los que quedamos de este lado para ayudar al alma del ser querido que murió en un hospital? qué buena tu pregunta y qué fuerte tu pregunta porque es muy triste es muy fuerte de hecho en tantos casos y de hecho me ha pasado en forma particular y es muy duro sí encontrarse con la noticia que aunque a veces los seres humanos sabemos que esa persona ese ser querido está mal está enfermo y que ya tiene los días contados suena triste pero es así y los médicos te van avisando y vos igual cuando vas al otro día te encontrás con que esa persona ya no está y es muy fuerte entonces qué te puedo decir desde mi lugar desde mi humilde lugar quedarme con los recuerdos buenos no quedarme con el sufrimiento y el dolor de los últimos días de ese ser querido que estuvo en ese lugar es muy es muy fuerte es muy triste pero siempre quedarme con los recuerdos que de hecho Héctor yo te digo esto y yo también lo hago porque he perdido seres queridos muy queridos con enfermedades muy fuertes muy terminales entonces como persona más allá de medio lo único que yo le puedo decir a la gente es quedarme con lo bueno quedarme con esos recuerdos y también quedarme con todo lo que yo pude darle a ese ser querido en ese momento que me necesitaba lo acompañé estuve lo cuidé le di mi cariño le di mi amor entonces me quedo con lo bueno y con respecto a aquellos que ahora están en hospitales porque más allá de que muchas veces en los hospitales ocurre esto de la persona que está internada por un tema pero empieza a tener otro tipo de bacterias que muchas veces se complica dentro del hospital el caso de Silvana Luna es el fenómeno hoy de famosos que más se habla que se puede hacer desde la oración sirve esto de cadena de oración viste que leía que mucha gente decía esto le sirvió a Silvana para que dé un paso para adelante el poder de la oración desde nuestra casa que podemos hacer o que tipo de ritual positivo podemos hacer para pedir por la salud de un ser querido que esté en un hospital ahora bueno primero que la oración la palabra oración tiene fuerza tiene poder si nos juntamos todos inclusive yo te puedo asegurar que desde mi lugar rezo por Silvina y por tanta gente que está pasando cosas así como Silvina entonces hay que rezar la fuerza de la oración la persona que cree que haga un Padre Nuestro con fuerza que haga las cadenas de oraciones y las que no creen que se aferren a algo y que pidan a esa persona con fe mirá toda la gente que se ha juntado para rezar por Silvina y por tantas Silvinas si han salido adelante no fíjate que ahora gracias a Dios está a poco ya falta muy poquito para que le hagan un trasplante entonces la oración tiene fuerza y el ritual que hay que hacer es con los buenos pensamientos si decretar en positivo que a pesar de todo que tener un diagnóstico malo se puede salir se puede salir todo puede ser en nombre de como digo sobre el universo hay mucha gente que siempre esté apoyando al trabajo de los médicos pero que la oración te termina diciendo mirá la fuerza de la oración llegó y la persona estaba de una manera y empezó a recuperarse hay que creer realmente hay que creer hay que creer esto siempre los mismos médicos te dicen aferrate a la oración reza los médicos hoy en día te dicen eso entonces el poder de la oración el poder de la fe de lo que vos creas hace milagros mañana grabamos con Fabiana el mano a mano de este sábado a la medianoche los esperamos en arroba trasnoche paranormal te siguen en arroba akinf de fósforo eso es instagram arroba akinf y donde más te encuentran Fabiana y bueno mi canal de youtube que es fabiana quino oficial ahí se suscriben me dan un like y van a ver todo el material nuevo y la verdad que está muy lindo muy interesante para poder ayudar a la gente así que que me sigan en mi whatsapp que es 11 6 2 5 1 7 4 4 0 y mañana estamos conectados sector nos vamos a ver en el mano a mano te mando un beso grande Fabiana nos vemos el sábado a la medianoche con toda la gente chau chau gracias sector salimos a la gente Fabiana aquí en vivo en la noche paranormal dos agradecimientos primero a helados baronía arroba helados baronía nos mandaron helados espectaculares helados baronía están en Juan Manuel de Rosa sal 200 gracias helados baronía por el super helado y después la comida salada arroba fiambrería racing la mejor opción para tus eventos desde una juntada con amigos grandes celebraciones las mejores picadas con una presentación increíble si festejas el día del amigo este fin de semana es la mejor opción buscalos en arroba fiambrería punto racing ahí tenés las cuatro sucursales arroba fiambrería punto racing este aplauso para Gabriel de fiambrería racing ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral la noche paranormal suban el volumen historia central retro en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la estatua en primera persona 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 soy Nicolás y estoy casado hace 23 años con Marcela hacia algunos vivíamos en Belville Córdoba allí nos criamos nos conocimos nos pusimos de novios nos casamos y tuvimos a nuestros dos hijos Tiago en 1999 y Benjamín en 2001 en 2005 decidimos tomarnos una noche para matar la rutina y resolvimos salir a cenar afuera al ser padres de dos hijos y siendo ambos aún chicos de 4 y 6 años Carla una amiga adolescente de la sobrina de Marcela los cuidaría hasta que volviésemos a casa ella era de confianza cuando Carla llegó los dos pequeños ya estaban durmiendo en sus camas entonces ella arrimó una silla y se sentó junto a ellos poniéndola entre ambas camas y se aseguró de que todo anduviera bien con Marcela nos fuimos tranquilos sabiendo que los niños estaban en buenas manos más tarde durante esa noche recibimos un llamado a nuestro teléfono celular proveniente del de Carla nos decía que como se aburría quiso ver la televisión pero no pudo verla en la habitación de los chicos porque allí no había televisión por cable le explicamos que no queríamos que ellos vieran algo indebido en la televisión por eso no había cable allí pero que si quería podía ver la televisión en el dormitorio nuestro obviamente ella se puso muy contenta pero Carla tenía un último pedido preguntó si podía cubrir la estatua del ángel que estaba en la habitación de los niños con una toalla o una manta porque la ponía demasiado nerviosa el teléfono quedó en silencio por un momento yo no entendía bien no tenemos ninguna estatua de un ángel le dije la comunicación se cortó cinco minutos después la policía encontraba los tres cuerpos en nuestra casa cuando llegamos nosotros nos enteramos de todo nunca se encontró una estatua ni había rastros de intrusión en el hogar tampoco hubo ninguna evidencia salvo que las víctimas nuestros dos hijos y Carla murieron por golpes con un objeto cortante el caso nunca fue resuelto al menos por la justicia y se convirtió en un caso más sin culpables encarcelados con Marcela nos unimos mucho más después de esto no faltó el idiota que saliera a decir que nosotros teníamos algo que ver pero no solamente no estábamos en el lugar del hecho sino que no teníamos motivos para matar a nuestros dos amados hijos ni a Carla una chica fenomenal que era casi de la familia no pasó un año que vendimos todo y nos mudamos de Belleville a Villa Gesell para alejarnos de todo los amigos que nos dieron vuelta la cara los medios los lugares conocidos que nos recordaban a nuestros hijos muertos compramos una nueva casa cerca del mar donde nadie nos reconocía en 2008 decidimos con Marcela intentar tener otro hijo más que nada ella quería ser quien sentía ser madre de nuevo tratar de que Tiago y Benja sobrevivieran un poco en nuestra nueva descendencia en 2009 quedó embarazada y tuvimos en diciembre a una nena Josefina en 2011 nació Lucía por lo que otra vez éramos cuatro en la familia aunque deberíamos ser seis esta vez nunca dejamos sola a las nenas algunos podrían decir que las sobreprotegíamos pero quien conocía nuestra historia lo comprendería bien las cosas fueron marchando más o menos las chicas crecían y eran sanas buenas Marcela encontró tranquilidad en nuestra nueva ciudad y yo estaba feliz con mi trabajo hijo y mi familia pero no todo dura para siempre comencé a tener pesadillas recurrentes pesadillas que ni cuando murieron los chicos tuve soñaba con un ángel de piedra que estaba quieto en el cuarto pero que en medio de una tormenta e iluminado por los relámpagos y rayos sacaba de entre sus ropas rocosas una daga del mismo material y se me venía encima para asesinarme otras veces junto a aquel ángel de piedra estaba anteado y benjamín inexplicablemente volando angelados y rocosos con rostros severos mirándome y echándome ambos la culpa de sus muertes pero la pesadilla recurrente que más daño me hacía era ver como aquel ser que simulaba ser una estatua angelical mataba en su cuarto a los dos nenes y a Carlita y los dejaba acuchillados cortados con las miradas perdidas y los rostros desencajados en su último gesto de dolor cada vez que esto ocurría despertaba en la cama empapado de sudor aunque fuese pleno invierno y Marcela tenía que tranquilizarme cuando las nenas crecieron a veces venían asustadas y su madre tenía que llevarlas a la pieza diciéndoles que no era nada que nada más papá había tenido un mal sueño pero en cada una de aquellas pesadillas había algo que me quedaba siempre y no podía decir que algo del aspecto de aquel ángel que significaba una cosa y nunca podía recordarlo en una de aquellas noches en las que soñaba con aquel ángel desperté y Marcela no estaba junto a mí en la cama me levanté agitado como estaba la empecé a buscar por la casa no podía encontrarla por ningún lado fui hasta la habitación de las niñas y las dos dormían podía escuchar un ruido seco y sólido que sonaba a algo golpeando una cosa dura seguí recorriendo la casa y noté que el ruido venía del sótano pensé que quizás alguien había entrado pero cuando empecé a bajar justo subí a Marcela me dijo que me tranquilizara que era ella que estaba tratando de ajustar algo del calefón porque estaba haciendo ruido y no la dejaba dormir dos meses después las pesadillas aumentaron de dos a tres por semana pasaron a ser no menos de cinco cuando no eran todos los días no dejé psiquiatra de Villagesen sin visitar todos me recetaron ansiolíticos pero yo me negaba a tomar psicofármacos uno de ellos me recomendó que si no quería tomar pastillas al menos hiciera terapia y si la cosa no mejoraba intentase tomar alguna dosis muy baja para poder descansar yo estaba en un estado paupérrimo no soportaba a Marcela ni a las chicas ni a mí mismo una noche de insomnio comencé en la semi oscuridad a ordenar lo que había debajo de la cama tratando de no hacer ruido por suerte Marcela tenía el sueño pesado cuando fui a revisar a la altura de la parte izquierda de la cabecera de la cama donde yo apoyaba la cabeza en la almohada noté que había algo sólido frío rugoso y polvoriento del tamaño de una botella de medio litro me agaché para ver pero no podía observar qué era entonces estiré la mano y lo saqué de donde estaba era un pequeño ángel tallado en piedra con un rostro horrible alzando su mano izquierda y poniendo su derecha en la entrepierna me hizo acordar más a Pazuzu del exorcista que a un ángel aunque tuviera más pretensiones de este último desperté a Marcela y le pregunté si sabía que era eso ella estaba en un sueño profundo y no me respondió se dio vuelta y siguió durmiendo yo no sabía qué hacer volví a acostarme y puse esa porquería donde estaba todavía me arrepiento de no haber buscado más me despertó a los gritos Marcela Josefina y Lucía habían muerto en la cama sus cuerpos estaban hechos un colador de cuchillazos yo no podía conmigo con Marcela con mis hijas muertas otra vez llamamos al 911 hicieron pericias vivimos por segunda vez todo aquel infierno de dos hijos muertos violentamente ahí fue cuando comenzó a deshacerse el matrimonio con Marcela que para colmo cayó en las drogas pero el punto sin retorno fue una visita mía nocturna e insomne al sótano fui a buscar una caja con fotos del viaje de egresados de la secundaria Bariloche cuando noté algo raro en un rincón fui a verlo era una estatua gris de un metro setenta alada con un rostro deforme la mano izquierda alzada y la derecha en su entrepierna era la misma pero en tamaño natural que estaba debajo de mi cama fui a buscar a Marcela la desperté no me importaba nada le pregunté qué carajos hacía esa porquería abajo de mi cama y en el sótano rompió en llanto me dijo que ella deseaba tener hijos que amó a cada uno de los cuatro que tuvimos pero que no quería que crecieran quería que fuesen como Peter Pan por eso había hecho un pacto con Samael para que murieran sus hijos si es que no podían detener el crecimiento yo estaba entre furioso y descolocado tomé la figura debajo de la cama se la di a Marcela le dije le dije que lo convocara o la iba a culpar ante la justicia por la muerte de nuestros hijos Samael se hizo presente le dije lo que hizo mi esposa y que deseaba venganza que yo me ofrecía como sacrificio Samael sonrió le dije que no quería que muriese ni que sufriera pero que pagara por lo que había hecho Samael accedió Marcela está internada en un hogar de cuidados paliativos sufrió una sobredosis de drogas babea sus ropas hora tras hora nunca la fui a visitar de todos modos ahí donde está no le falta nada ni siquiera la estatuilla de Samael bajo su cama esta historia es real estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor Rosy la trasnoche paranormal ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces y no nos faltan las entidades o tirarte hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en 101.5 la pop 11.27.84 1.07.13 y más historias en esta super noche de jueves 20 de julio feliz día el amigo feliz día de la amistad a todos los que están ahora festejando terminaron de cenar quizás están tomando algo yendo de un lado al otro ¿se termina tarde hoy la noche del jueves con el tema del día del amigo? ¿o se guardan temprano? mañana hay que trabajar ¿no? mañana nosotros nosotros no venimos mañana viernes no estamos el sábado tampoco acordate que volvemos el domingo que la noche paranormal va de domingo a jueves hola Héctor te cuento mi historia un día fuimos a Tigre y compré un duende le puse Federico cuando estaba durmiendo se me apareció en tamaño de niño y me dijo ¿vamos a jugar? me levanto y voy al pasillo donde estaba en la biblioteca y yo le respondí y digo no, no es hora de jugar mañana jugamos le di un propósito le dije vos vas a cuidar la casa protegé nuestra casa nunca más se me apareció todavía lo tengo sin la ropa porque mis perros lo rompieron todo hoy cuida las llaves de mi casa y siempre que llego al departamento lo saludo hola Federico mi bello duende de color azul soy Paola y esta historia es real buenas noches ¿cómo te va querido? mira lo que te voy a contar es muy muy privado yo soy retirado de las Fuerzas Armadas soy un capitán retirado navegué 32 años en el mar y te voy a contar me pasaron muchas cosas pero te voy a contar una sola que nos pasó cerca del Estrecho de Magallanes no puedo decir los nombres ni puedo decir el canal porque hay mucha gente que sabe nos hicieron firmar como para que esto nunca se supiera éramos 62 personas que estábamos a cargo y uno de los rompillelos más grandes que tiene acá la Armada Argentina cerca del Estrecho de Magallanes entre el Estrecho de Magallanes y la entrada de Punta Arena el Estrecho de Magallanes divide la Argentina del paraje de 160 kilómetros del paraje chileno recibimos bengalas cayeron bengalas del medio del mar fuimos a ver nos acercamos pusimos los refletores y había cuatro botes amarrados entre sí más o menos entre largo más o menos cortita cuatro botes amarrados entre sí nos acercamos a los botes pusimos el barco en posición subimos los botes a cubierta el tema es la pregunta es ¿quién tiró las bengalas? cuando nos pusimos a abrir los botes los botes tenían un número de interno un buró todos los aviones que caen al mar o los barcos que se hunden o los botes rescatados tienen un buró un número que a veces no dicen la nave que pertenecieron pertenece a qué nave pertenece sin el nombre bueno cuando nos regimos los registros los filmamos los subimos a cubierta y todos los atamos con cadena con soga para el otro día verificarlo nos ficamos en el buró y pertenecían al Fournier el Fournier fue un rastreador que fue votado en 1931 y se hundió en el 39 lamentablemente fallecieron todos porque tuvieron cerca de dos meses en el mar perdidos se congelaron cuando subimos el día siguiente a cubierta los botes habían desaparecido se desvanecieron en el aire lo vimos 62 personas se nos prohibió totalmente hablar de esto y es el día de hoy que ya estoy retirado y es el día de hoy que yo quiero contarlo porque mi señora me dice tenés que contarlo lo que he visto como así vi en alta mar estábamos festejando un fin de año cerca de la costa de Groenlandia y vimos bajar una cosa descendente del cielo que bajó pasó por al lado del barco se estrelló en el agua pasó por al lado del barco a más de 70 a 80 metros del barco y levantó del otro lado volviendo al cielo a los dos minutos estábamos brindando y veíamos algo extraño nos sentíamos extraños nos sentamos por la barandilla y algo estaba levantando el barco entero los motores del barco estaban en el aire al barco lo sacó 5 o 6 metros del agua y lo volvió a bajar de vuelta te mando un abrazo grande Rosy muy bueno tu programa y muy buena tu gente que trabaja con vos buenas noches sector y buenas noches para todos soy Adrián de Loma Hermosa tengo 33 años mi historia es algo que me pasó cuando tenía 12 años era febrero y estaba yendo a rendir una materia a la escuela en Pablo Podestá la escuela que da unas cuadras del cementerio de Podestá donde tenía en ese momento a mi abuelo paterno y unos tíos cuestión que tipo 2 de la tarde estoy llegando al colegio en el colectivo y cuando bajo cruzo de una avenida sin mirar pasando por atrás del bondi y escucho que me gritan fuerte ¡para Adrián! lo escuché patente entonces frené me doy vuelta para ver quien me había gritado y no había nadie imagínate primera semana de febrero 2 de la tarde calor sofocante vacaciones la calle vacía no había nadie entonces cuando vuelvo a encarar para cruzar me pasa por delante una camioneta 4x4 a fondo si yo no frenaba para ver quien me había llamado me atropellaba sin ninguna duda yo estoy seguro que fue mi abuelo que me salvó porque siempre me cuida gracias por todo muy bueno el programa hay más historias bueno mi historia es en la cancha de ferro no se si se ubican locos por el fútbol fuimos mi hermano un amigo y yo entonces al ingresar a la cancha repartir los números yo decido que se vayan ellos dos me decían que vayamos los tres juntos le digo no si no íbamos a tener números consecutivos y yo decido quedarme solo dejo pasar un par de gente entonces como estaba solo no tenía con qué hablar gente que no nos conocía estaba un poco triste ahí solo me había arrepentido de lo que había hecho empiezo a hablar mentalmente con Dios y le empiezo a decir hablándole con una persona normal así mentalmente le digo que si realmente existía que me sorteara por favor porque nunca me había ganado un sorteo de nada ni una entrada al cine de nada que era el momento de mostrármelo si realmente existía entro a la cancha lo encuentro a mi hermano y mi amigo y escucho por el parlante y vino bueno salgo sorteado no lo voy a creer entro a la cancha de ferro había una persona al lado mío que tenía botín en pedias la remera de fútbol él había sido de antemano le habían dado la posibilidad de patear eran cuatro tiros libres porque él tenía un perro que hacía jueguitos y en la cancha de Vélez lo había presentado entonces le dieron la posibilidad de patear al otro domingo en la cancha de ferro y bueno él me decía que había pateado había practicado todos los días que había tirado tiros libres había alquilado una cancha y que estaba muy preparado que iba a hacer todos los goles y yo estaba contento con solo haber salido sorteado y me pregunta a mí vos que trajiste y yo tenía mi mochila con un botín solo en derecho porque el izquierdo se me había roto no tenía otro botín tenía una zapatilla las All Star negras bueno patea a él tira para cualquier lado todo se le va a la nube cualquier cosa un desastre el loco viene y me dice esto es una porquería me arrecagaron la pelota es una mierda vos no vas a patear ningún gol me seguía tirando mala onda él me decía que con un botín no iba a poder hacer ningún gol encima yo le dije bueno yo estoy contento con solo ya salir sorteado y mandarle un saludo a mis compañeros de colegio bueno voy a patear pateo el primero pegan el travesaño el segundo estaba atajando a Bati tiro con comba para un palo y Bati no se mueve pasa cerquita del palo me desespero pateo el tercero pegan la barrera y el cuarto que voy a patear digo bueno le pateo como yo sé le pego un bombazo gol al ángulo quería terminar con decir que bueno que creo que hay alguien ahí no sé si es Dios pero alguien me escuchó salí sorteado hecho cuando voy a patear le pedí que por favor por lo menos me dejara hacer un gol saludos para todos buenas noches Héctor mi nombre es Beatriz y soy de San Juan yo tuve una mala experiencia con un parapsicólogo conocido ese hombre me manipuló con brujería y me asustó posterior a una consulta que tuve con él sentía que se subía arriba de mi cama a la noche un espíritu y me hablaba a la mente diciéndome que eran un grupo de brujos de la provincia que habían venido a conocerme creo que fui abusada espiritualmente sentía que todas las noches algo se acostaba a mi lado y me tocaba también sentía olores pero todo lo hacía él el brujo me manipulaba como quería no sabía cómo defenderme me rezaba y no se iba mi familia no me creyó nada de lo que me pasaba porque yo no tenía manera de comprobarlo y culpa de este tipo ahora estoy medicada solo espero que este HDP pague por el daño que me causó tengan cuidado la brujería existe hola Héctor hola Mona hola equipo yo me llamo Lili escuché hace rato la radio pero bueno esta noche me animé a mandarles un audio esto pasó en mi adolescencia tendría yo 10, 11 años ahora tengo 50 y bueno salgo loco que me pasó y recién lo pude contar hace unos pocos años porque pensaba que nadie me iba a creer pasó que bueno trataron dos situaciones primero estaba durmiendo yo y soñé en el momento que Monzón mata a la señora yo veía que estaban discutiendo y yo pensé que era parte de una película y después veo que estaba discutiendo y no era una actriz conocida pero no la recordaba muy bien y que escutían y que le pegaba y quedaba llevando hacia el balcón esto yo lo vi lo vi en el sueño muy claro y en el momento que le pega le empuja cae ella del balcón bueno para mí fue fuerte porque yo tendría más o menos como te dije 11 años bueno quedó ahí me desperté yo siempre miré en películas de terror nunca tuve miedo a las películas de terror porque fue así nunca tuve sueños ni pesadillas ni nada por el estilo pero estas cosas pasaron me pasó de ver esta situación bueno yo me levanto ahora ha sido como al mediodía no sé qué hora fue que pasó esto de la muerte del asesinato mejor dicho y me empezaban a pasar por la tele y yo me quedé helada 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 y no lo podía creer y como lo contaban era como yo lo había visto en el sueño era tal cual tal cual me callé la boca porque no me van a creer esto van a pensar que estoy loca bueno al poco tiempo pasa lo el amor de Olmedo yo también me pasó lo mismo veo que Olmedo está cerca del balcón creo que estaba tomando algo no me acuerdo qué no sé si era champán o no qué y también se empieza a asomar mucho al balcón al balcón yo veo en el sueño que la mujer en ese momento que estaba con él le empieza a decir cuidado cuidado en eso se resbala y empieza a gritar en él que le ayude que le ayude y en eso que lo va a ayudar se resbala y le alcanza a agarrar de las manos pero se le empieza a resbalar y no lo puede sostener así que cae al suelo es cuando se muere bueno lo mismo pasó lo mismo yo cuando me dormí cuando me despierto al mediodía o a la tarde empiezan a pasar el noticiero y pasan esta noticia sobre Olmedo y bueno quedé shockeada no obviamente pero acá lo loco que no me había dado cuenta yo hace poco habían pasado también una historia de Monzón y de Olmedo que oh casualidad pasó en el mismo año lo de Monzón pasó el 14 de febrero de 1988 y lo del miedo pasó el 5 de marzo del mismo año es una trágica coincidencia así que que bueno les mando un beso muy lindo programa saludos a todos y gracias por pasar mi audio hola Héctor te cuento que hace unos meses tuve un sueño que me impactó mucho yo en mi sueño me despierto miro la puerta de mi habitación y veo a una mujer vestida de negro pasando yo me asusto y la mujer se da vuelta me mira y era yo misma tenía mi cara y sonreía de una manera burlona me gustaría que Antonio Laceras me diga si está a su alcance si hay un significado en este sueño gracias los escucho mientras trabajo hola Héctor buenas noches cuando iba en subte en la línea B hasta la estación Dorrego recuerdo que frente al parque de los Andes estaba el mercado de flores y un mercado de pulgas caminamos por ahí adentro serían las 11 de la mañana escucho movimientos en los diferentes puestos de ropa que aún estaban cerrados pero se sentía en el aire como alguien estaba ahí pero del otro lado es una historia de creer o reventar pero quienes murieron en la construcción de las vías del tren eran obreros ingleses y en ese parque se enterraron a varias personas cementerio no consagrado cuando en nuestro país estuvo la peste de la fiebre amarilla si no conocen juzguen ustedes mismos es una historia 100% real saludos para Laura de colegiales hay más historias hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches acá te habla Mariano de Long Shams recuerdo una vez año 2019 yo estaba de visita en la casa de mi abuela por ende mis primos vivían ahí tenían una pieza separada en el balcón una de esas madrugadas 3 de la mañana yo durmiendo me despierto y veo una sombra tamaño persona al lado mío de la cama al lado parado al lado de la cama cuestión que no le di bola me di vuelta si bien yo soy cristiano yo creo en Dios y no le tengo miedo a esas cosas me pasaron cosas así reiteradas a veces pasaron esos minutos empecé a sentir escalofríos en todo el cuerpo empecé a escuchar pasos de zapato alrededor de la habitación o sea sobre el balcón de un momento a otro me despierto así y la sombra ya no está más y veo una sombra en la puerta empecé a agarrar así frío escalofrío empecé a orar como hacemos los cristianos bueno me tranquilizo me duermo en un momento me adormezco así me acuesto empiezo a sentir vuelta escalofríos pero más fuerte y siento que una mano con uñas largas me aprieta el cuello y en el oído me dice vos sos mío vos sos mío me desperté en shock no comprendía nada y bueno quería compartir eso 11 27 84 1073 historias reales acuérdate que si me querés seguir en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok seguime en instagram ahora mismo una vez que me seguís al lado de mi nombre hay una campanita toca la campanita y activá deslizando para la derecha todas las notificaciones para cada vez que yo haga un vivo o subo un reel a mi instagram te llegue un aviso héctor buenas noches soy vanessa de julín buenos aires te escuchamos con mi pareja juan te cuento alquilé una casa con mis dos hijos los dos piensan dice que hay algo más escuchen esto las habitaciones están separadas por la cocina mi habitación está más cerca del patio y por un pasillo largo una noche sentí ruidos en la cocina pasos de alguien caminando alrededor de la mesa los pasos eran fuertes yo entré dormida pensé que eran mis nenes y grité váyanse a dormir en ese momento los pasos pararon y se sintió corriendo alguien por el pasillo cuando giro en la cama para ver quién era había una sombra negra enseguida me tapo la cara con la sábana siento que el colchón se hunde como si alguien se sentara en la cama quiero gritar y en un momento me sale el grito ayuda vienen mis nenes y estuve todo el día con una terrible sensación de tristeza angustia me terminé mudando porque mis hijos empezaron a ver a una señora pasar me vuelvo a mudar adopté un gatito negro una de las noches el ventanal de la pieza se abre y se asoma la sombra la gata estaba en la punta de la cama salió a atacarla y se fue al patio saltó de la cama la gata estaba mirando el ventanal después de un tiempo ya no vi más la sombra gracias mi historia es verdadera hola Héctor buenas noches mi nombre es Cristian bueno te quería contar los hechos que me han pasado en estos días hace poco me mudé a un departamento acá en la localidad de General Rodríguez se escuchan voces se escuchan voces de un niño llamando a su papá y la verdad que es la primera vez que me pasa algo paranormal y he escuchado golpes en las puertas las ventanas que se abren y se cierran y la verdad que nunca pensé que esto me iba a asustar tanto bueno Héctor espero que le haya gustado mi historia y pueda salir al aire hola Héctor buenas noches soy Nicole quería contar mi historia paranormal resulta que en el fondo de mi casa siempre se veían dos ojos en el oscuro como si fueran ojos de gato a la altura de alguien extremadamente alto una vez yo estaba en la entrada del patio lavando y empecé a ver esos ojos a cada rato después desaparecían y yo seguía lavando y de rato miraba y aparecían nuevamente de repente salió una especie de sombra con forma de persona vestida con playera y bermudas amarillas y venía corriendo para donde yo estaba y me traspasó el cuerpo saliendo por mi espalda estaba parado a distancia de mí abriendo el portón con la mano que estaba detrás de mí y no se iba y yo lo seguía mirando porque soy muy curiosa y estaba en shock eso se cansó de mirarme se fue cerrando el portón de un portazo y a mi madre le pasó lo mismo a veces sigue ocurriendo gracias buenas noches Héctor mi nombre es Jorge soy taxista quería contarte algo extraño que me pasó esta mañana volviendo al garage de dejar el auto a cinco cuadras de mi casa siempre dejo antes que nada el celular y el dinero en casa y después vuelvo para caminar esas cuadras con solamente las llaves en la mano tenía un canguro había puesto las dos llaves en el bolsillo del canguro y voy caminando no había nadie en la calle y me caigo pero no es que me caigo en realidad me empujaron me empujaron puse las manos sentí mucho dolor tuve mucho miedo no gracias a Dios no me lastimé me costó reincorporarme bueno obviamente las rodillas pero no es que tropecé me empujaron me empujaron y volví a buscar se me cayeron las llaves volví busqué las llaves no pasaba nadie por ahí porque es una calle muerta digamos y lo que siento es que después analizando que me empujaron y en la vereda donde caí donde yo me levanté no existe no no está y no sé siento una cosa la verdad rarísima si tuve la primera vez que tengo miedo me han asaltado con revólver con cuchillo y no nunca no soy superman pero no no tengo miedo pero me levanté con miedo me sentí muy mal y no sé qué pensar porque la vereda no existe no está la vereda donde yo me reincorporé y no está el frente de la casa tampoco rarísimo la verdad que rarísimo te mando un abrazo el programa está muy bueno saludo para vos y para la mona te escucho siempre hola Héctor y equipo paranormal estaba en la casa de un amigo de mi viejo y resumidamente cuando volví de comprar del mercado unas bebidas vi a mi padre desde el patio sentado en el sillón usando el teléfono cuando entro al comedor estaba sentado en la mesa charlando con su amigo el patio está al lado del comedor fue un milisegundo que pasó desde que vi a mi viejo sentado en el sillón y luego en la mesa no hay manera de que se haya levantado e ido hasta la mesa desde que lo vi hasta el comedor imposible literalmente fue como que vi un reflejo de él de otra dimensión algo así como bilocación o una falla en la matrix y justo esa noche en el programa escuché un relato similar de un chico que contó un fallo en la matrix y fue como la confirmación de lo que yo había vivido gracias por esto el programa es genial te escuchamos con la familia todas las noches soy Javier esta historia es real hola Héctor cómo te va mi nombre es Marcelo Moreira hablo de acá de Montegrande bueno mi historia es te quiero contar yo trabajo para una empresa la del sur la que da luz y una vez nos mandaron a corrientes a trabajar en un tiempo nos mandaron a las represas chichinales enfrente de las represas chichinales en un sector bueno hasta ahí todo normal el viaje todo normal ese viaje todo normal porque tengo otro que es medio medio compliquete y que también pasó algo en el camino para normal también bueno llegamos al lugar no teníamos lugar donde acampar porque era época de pescadores entonces no había lugar como para alquilar una cabañita y bueno entonces decidimos el lugar donde estábamos de la torre donde estábamos 20 metros bajo unos árboles acampar hicimos tiré mi carpa con mis compañeros eran dos una persona de mi edad en ese momento y una persona ya mayor y bueno como por ejemplo 3, 4, la tarde 5 terminamos de trabajar a las 6 fuimos a comprar 7 y moneditas empezamos todo un verano que todavía es de día empezamos a hacer un fueguito como para hacer un pollito a la parrilla y de repente de la nada de la nada aparece un hombre en un caballo un gaucho ¿no? en un caballo normal y nos dice nos mira y nos dice muchachos se van a quedar a dormir acá y a la cual nosotros le dijimos sí porque no teníamos lugar a donde a donde vivir ¿por qué? le digo yo no te digo y mira para arriba como para el cielo ¿no? se va miramos así y estaba la noche era media era la luna estaba media media feita la luna tenía un era media rara la luna bueno entonces empezamos a hacer el asado un asadito con un pollito que se yo nos sentábamos al lado del fueguito esto que el otro bueno ya para esto ponele que ya se habían hecho las 10 de la noche 11 lo que vamos a ir hablando que se yo habiste hablando contando planeando lo que íbamos a hacer el día anterior terminando de acomodar nuestras cosas y armar la carpa como para poder dormir tranquilo ¿no? bueno de repente aparece un perrito perrito común se me acerca se acerca hacia el lado donde estábamos nosotros había un fueguito mira para el lado de donde tenía yo tenía la carpa mira para el lado de la carpa para atrás como mirando para la carpa esconde la cola entre las piernas sale corriendo agullando como que algo le olía se fue bueno entonces yo que agarro del miedo que tenía empezamos a sacar fotos alrededor de todo donde estábamos nosotros ¿no? foto, 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 foto atrás de donde estábamos nosotros a 20 metros donde estábamos nosotros había una iglesia y el río y entonces nosotros estábamos como tipo una como un pasillo pero todo de árboles atrás de la carpa se ven unos ojos grandes tengo la foto que en algún momento si querés te la puedo pasar a tu Instagram y se ven unos ojos grandes bueno nos acostamos a dormir y como a las 3 y media de la mañana 3 y 20 le pegan un tirón de la pierna a mi compañero lo agarran de la pierna y lo quieren sacar para afuera cuando nosotros vemos eso queremos abrir la puerta y lo único que vi hasta ahora me da calofrío lo único que vi fue una sombra grande que como venía como un metro dos metros sin más pero grande oscura corriendo y mi compañero tenía como una marca de una garra en el pantalón bueno después de eso nos levantamos y obviamente nos fuimos ¿no? nos quedamos despertos de la noche así que bueno esa es mi historia Héctor si la podría repasar te lo agradezco tengo un par más si querés cuando quieras te puedo llamar o me podés llamar y te cuento muchas gracias muy bueno el programa hace un poquito te empezamos a escuchar y está buenísimo yo trabajo de noche así que está buenísimo hola soy Emma acá de Buenos Aires estábamos con mi papá escuchando la radio y decidimos contarles unas dos un día estaba con mi mamá de lo más tranquila es en la cocina al comedor y en la cocina al comedor al lado derecho hay una puerta que va a una galería cerrada y al lado de esa puerta hay dos muebles uno con condimentos y otro también lleno de cosas y los frasquitos son de vidrio los de condimentos y la puerta esa la dejamos abierta o cerrada y de la nada estábamos sentada y sale volando como mucha presión el frasquito y se pega contra la contra el piso muy fuerte con mucha presión y va robando va robando va robando nunca se rompió va robando y se pega contra la heladera que queda al final de la galería pero se la dio muy fuerte y sin romperse y bueno ahora la de mi papá que estaba en esa galería antes antes de que pasara esto del frasquito tenía un taller que se conectaba con una partecita chiquitita de la parte de afuera y él estaba de lo más tranquilo en el taller y ve como una mujer toda blanca toda pálida como que se le acerca y voltea a mirar otra vez y no está más la mujer esa entonces se asusta mi papá se asusta va corriendo al cuarto que queda al lado de la galería y la despierta mi mamá que está con mi hermano durmiendo en la cama y dice gordo gordo estás bien qué pasó qué pasó y mi mamá no entendía nada y cómo qué pasó y mi papá dice vi a una mujer toda blanca pensé que eras vos y carcaca que esa no era mi mamá qué tal Héctor buenas noches soy Claudio Deleu esta historia no sé si es para que la saquen al aire o no pero es algo una de las cosas raras que me ha pasado esto fue más o menos en el año mil novecientos noventa y cinco noventa y seis o noventa y siete no recuerdo bien para que baje un poco la radio porque sinceramente acopla yo me acuerdo que recién habíamos tenido el primer hijo y como todo hombre que tiene su primer hijo lo primero que quiere es agarrar y darle lo mejor y si sos una persona medianamente responsable siempre estás pensando si no le vas a dar lo mejor yo me acuerdo que en aquel entonces estaba trabajando en una empresa de cable que ya no existe después se llevaba la facturación de un contratista y a la noche cuando venía armaba bases de datos en programas como visual access que se se habían puesto de moda perfecto hasta ahí todo bien la cosa es que el único momento que yo tenía para agarrar y programar era cuando llegaba del trabajo comía pegaba una ducha pero mis horarios de trabajo para hacer esas bases de datos iban desde la una hasta las dos dos y pico de la mañana porque muchas veces cuando te metías con la máquina eres una cosa adictiva y más si te estaban saliendo bien las cosas las fórmulas las macros que programabas y todo eso me acuerdo que estaba en la cama en la cama grande estaba durmiendo mi esposa con el bebé yo cuando me iba a acostar agarraba lo llevaba para su cuna la cucha como le decíamos y de repente seguía programando por lo general ponía un poco de música para que no se hiciera tan tedioso y para que la madre no escuchara el traca 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 del teclado cuando estaba durmiendo perfecto hasta ahí todo bárbaro me acuerdo de un ancho estaba muy cansado muy cansado sinceramente pero me había comprometido a terminar una base de datos de estas de las que te estoy hablando perfecto de repente agarro y digo no voy a llegar no voy a llegar no voy a llegar y de repente atrás mío con toda la casa en silencio como ya dije éramos tres estaban todos durmiendo menos yo siento de atrás algo de atrás en el hombro algo 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 que no vi lo primero que hice fue darme vuelta no teníamos ningún gato que se te pueda subir ni nada porque era un departamento y de repente agarro y no le doy bolilla sigo trabajando sigo programando y de repente me siento o sea siento no solamente en mi oído como que me están soplando siento en mi hombro que me están apoyando una mano por así decirlo no sé si era una mano la verdad no lo sé porque no lo vi como ya dije y siento en mi cabeza alguien que me dice trabajas demasiado no por tanto trabajar vas a estar mejor ni peor trabaja así porque para eso te te educamos tu hijo tiene lo mejor mi nieto tiene lo mejor cuando siento en mi cabeza mi nieto y con todas estas palabras que las puedo repetir ahora y siempre porque me acuerdo perfectamente tu hijo tiene lo mejor me doy cuenta que era papá que me estaba hablando papá que solamente conoció a su nieto su primer nieto solamente tres meses entonces agarro y decido grabar lo que estaba haciendo apagar la máquina y cuando me voy a fijar en el tema que estaba sonando en la compactera me di cuenta que era un tema de Alan Parson que se llama Viejo y Sabio no sé si esto sirve pero sinceramente para mí es una de las cosas que me ha pasado les mando un abrazo perdón lo extenso del audio Claudio de Glew siempre te he seguido tenés un equipo espectacular no solamente con tu programa sino con la previa muchas de las historias las he leído he conocido versiones así que los felicito no digo te felicito digo los felicito muchas gracias por acompañar las noches de muchos que estamos trabajando un abrazo a todos Héctor buenas noches mira recién nos pudimos comunicar porque la señal es muy mala estoy en ruta viajando yendo para el lado de Buenos Aires acá por la ruta 3 y mi historia era que lamentablemente hace más más o menos un año y medio mi suegro falleció y bueno él habitualmente tenía la costumbre de levantarse a la mañana temprano abrir la heladera para sacar su merienda ponía la pava iba hasta el baño corría a la silla de ahí del costado de la mesa se sentaba a tomar mate y bueno nada una noche estábamos durmiendo más o menos tres y media de la mañana cuatro cuando mi señora se despierta muy asustada y me llama diciéndome que escuchaba ruido en la cocina entonces le pregunto que era lo que escuchaba ella me decía que como que alguien había entrado al baño y que se sentían pasos en la cocina entonces me quedo ahí con ella digo habla bajito leo leo que voy a escuchar yo y se escuchaba claramente como se corría en la silla como que se sentía como que estaban poniendo la pava como se sentía los pasos adentro como que alguien estaba se había levantado nosotros vivíamos nosotros solo con nuestra hija y bueno nada yo le digo quedate quietita que me voy a levantar y lo pongo por ahí entró alguien a robar y bueno viste yo me levanto y que sea lo que Dios quiera y me levanto abro la puerta de golpe y no había nada no estaba la puerta abierta estaba todo cerrado las cosas estaban todas en su lugar y bueno después del tiempito no dijimos nada como por un mes no dijimos nada a nadie y después cuando lo comenté en una juntada de amigos me dijeron que posiblemente haya sido mi suegro que haya estado ahí y bueno es algo muy muy loco lo que nos pasó muy paranormal así bueno muchísimas gracias Héctor por escucharme abrazo grande muy linda la radio hola Héctor ¿cómo estás? qué alegría me da escucharte muy bueno el programa soy un oyente nuevo te cuento mi nombre es Oscar vivo en Lomas y bueno lo que me pasó a mí fue vengo manejando por eso estoy medio este un día nos reunimos en la casa de unos amigos a jugar a las cartas estábamos éramos como 8 o 9 estábamos jugando a las cartas nos reíamos viste estábamos pasando el momento bien y yo estaba sentado en una parte de la mesa donde veía el baño veía las habitaciones viste y en un momento jugando a las cartas desde yo me quedo mirando y veo que sale una mujer mayor de un cuarto me mira con un camisón me mira y se va caminando por un pasillito que estaba al baño viste y se mete al baño todos se quedaron helados todos se quedaron mirándome che dale loco tirá que se yo que y salta un pibe amigo y me dice que viste un fantasma y al lado mío tenía a un amigo a a fede y también quedó viste como yo quedado y le digo che estábamos solo y me dice si el dueño de la casa dice si estamos solos como que no me dice estamos solos mi viejo se fueron todos le digo no recién acaba de salir una mujer mayor le digo con un camisón que hacía así le digo el camisón mira con esto y le digo pasó por acá nos miró y se fue para para como para el baño y entró en el baño y ahí viste como que hubo un silencio nos quedamos todo el lado y el pibe se levanta y me dice me estás cargando vos digo no 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 te estoy cargando cefe ceferino me separaba loco mi abuela murió en ese cuarto y se levantó fue a ver el cuarto fumo fumo al baño y que fue un momento donde nos miramos todo y y te digo la verdad sentí un temor nunca más no volví nunca más la casa desde ese momento no volví más a la casa y si a veces siento presencias o algo viste siento como que están ahí pero bueno era mi historia quería compartirla también con todos los oyentes de la pop paranormal hola héctor cómo estás bien te cuento algo que pasó por lo menos hace cincuenta y pico de años yo tengo sesenta y cinco resulta que iba con un muchacho acá tres cuadras de mi casa yo soy del partido de San Martín fuimos a buscar unos juguetes a la casa éramos pibes los dos y resulta que paso abrimos abre la puerta paso como un pasillo que estaba un dormitorio el baño la cocina y un cuartito si íbamos hacia el cuartito a buscar los juguetes cuando paso por el baño miro para adentro y vi un señor que se estaba bañando si bueno me llamó la atención pensaba yo que estábamos solos bueno agarramos pasamos pasamos por la cocina al cuartito agarramos los juguetes salimos de vuelta hacia la calle y cuando paso miro de vuelta que estaba la puerta abierta antes también estaba la puerta abierta y resultó que no había nadie en el baño entonces le pregunto pichi que era tu viejo que se estaba bañando no me dice si no hay nadie como bolus le digo no hay nadie se dice vi que se estaba bañando está loco fuimos para adentro revisamos el baño yo muy asustado ya él revisó el baño primero revisó la pieza y él volvió a la pieza después volvió al baño fuimos a la cocina fuimos al cuartito no había nadie y hasta el día de hoy yo te puedo asegurar que vi a un señor que se estaba bañando bueno esa es una historia que me pasó le mando un abrazo y es la segunda vez que escucho la radio mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 quédate con Héctor Rossi en 101.5 la pop hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en 101.5 la pop te voy a contar una más para que cuando vaya me hagas todas las preguntas que quieras nosotros llegamos los científicos de la National Geographic Discovery por el tema del recalentamiento global nosotros porque éramos 60 de tripulación y a veces llegamos 40 científicos uno mide el agua otro las especies otro es biólogo el otro es paleontólogo el otro es arqueólogo todo diferente cuando pasamos a 150 millas náuticas de la costa de Terranova se sienten gritos en el mar aunque no lo quieras creer o decís el viento no nosotros grabamos los gritos científicos grabamos los gritos con altavoz ahí es donde se hundió el titán y Héctor aunque no lo quieras creer yo te lo tengo que estar frente a frente con vos y contátelo a mí me lo habían contado capitanes de otros barcos y yo le dije estos están escoraseados a veces te están mintiendo a veces para que tengas no se siente el grito de la gente los gritos de la gente las explosiones y todo aunque no lo quieras creer está grabado en el ángeles bueno te mando un beso grande y esta es mi historia tengo miles de historias en el mar hemos visto dos millones de cosas que se nos firmaba se obligaba a no hablar y firmábamos al que firmaba lo trataban por loco y lo bajaban del barco para que te des una idea antes las fuerzas armadas no son las de ahora antes había código y eran cosas inflexibles que una vez que firmaba estaba pendiente tu trabajo te mando un abrazo grande y a ver si puedo pasar un domingo con mi señora y te cuento cosas que te vas a quedar de lado nos estamos viendo buenas noches radio paranormal yo tengo una historia que me sucedió hace varios años bueno corta soñé que yo estaba parada en la parada de colectivo esperando como todos los días a las 12 del mediodía para irme al trabajo y veo que un señor enfrente estaba abajo de una camioneta blanca sin cúpula con la bicicleta o sea él abajo de la camioneta con la bicicleta y me llamaba y me decía vení vení a ayudarme y me señalaba para la izquierda vendría a ser y me decía llévame hasta ese muro blanco déjame ahí y me señalaba en la parada donde yo tomaba el colectivo para ese lado para la izquierda estaba el cementerio que tenía el muro blanco yo en el sueño nunca lo relacioné con el muro bueno la cuestión que el tipo me dijo te pido que me ayudes sacame de abajo de la camioneta llévame hasta el muro blanco y anda hasta mi casa que queda y me señala para el otro lado por esas calles de piedras tenés que hacer una curva y llegás a una casa con árboles me dijo cuando llegues ahí busca a mi señora y decirle que no llore que yo estoy bien y continuamente en el sueño me repetía eso me llamo carlos decirle a mi señora que no llore que yo estoy bien bueno amanecí al otro día me preparé para ir a trabajar mal angustiada porque me quedó la angustia de ese sueño que había tenido me fui a trabajar volví a las 5 de la tarde hablo con mi papá me pregunto dónde está mi mamá y me dice no lo que pasa que está en un velorio del apellido de una persona que yo conocía porque falleció hoy a las 12 del mediodía me dice y bueno antes de esto él me pregunta por qué estaba mal y yo le había dicho que porque había soñado algo que no me había gustado y le dije uy mira vos fue anoche soñé le digo que pasó esto 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 le conté todo y le digo no se llamará carlos el señor y me dice no lo conocemos por el apellido no voy a decir el apellido pero bueno la cuestión fue cuando vino mi mamá sin decirle nada sin contarle nada yo le digo mami cómo se llamaba el señor y me dice carlos y ahí me cerró todo porque el señor vivía en una casa quinta sobre una calle empedrada y lo había matado a las 12 del mediodía una camioneta él iba en bicicleta con la señora y lo atropelló una camioneta así que yo había soñado la noche anterior todo lo que había pasado pero no me había dado cuenta de quién era ese señor que me pedía ayuda esa es mi historia paranormal que me sigue me persigue desde hace muchos años soy Valeria de Merlo hola Héctor cómo estás mi nombre es Oscar que en este momento estoy en el trabajo bueno no sé si es paranormal o de terror o cómo llamarlo yo había ido a trabajar al sur a Río Mayo pasando Comodoro Rivadavia Río Mayo es un pueblo pequeño donde están los cuarteles y había ido a hacer reformas en ese momento y un día por la noche durmiendo en plena madrugada me acuerdo que que tengo un sueño en la cual veía el pasillo en la cual salía de la habitación donde estaba era el mismo y todo oscuro pero el pasillo era más largo y más extenso y en eso se veía una luz que se iba acercando y en ese momento que la luz se completa con el rostro de mi papá lo que veo era lo que escucho en ese sueño y veo era la cara de mi papá el cuerpo era toda una luz blanca y me decía chau hijo me vengo a despedir que me voy y yo quería salir de las sábanas para agarrarlo para que no se fuera y las sábanas me apretaban era como que me horcaban me oficiaban y no me dejaban salir y gritaba y gritaba y gritaba y se fue cuando él desaparece toda esa imagen es donde puedo salir puedo despertar y más no podía moverme nada así que cuando me despierto estoy todo al otro día llamo a Córdoba llamo a casa y bueno me entero la triste noticia que mi papá había fallecido mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el baúl de los recuerdos mi abuelo el padre de mi padre murió hace dos años mi viejo era hijo único y falleció con mi vieja hace cinco años en un accidente heredé su casa ubicada en un barrio porteño que no voy a nombrar para que no se caiga la venta del inmueble solo diré que está a dos cuadras de la avenida Gaona la casa es de dos plantas con un altillo de pisos de madera que en mi niñez era donde yo solía ir a buscar los juegos de mesa y ahora está lleno de polvo y objetos puestos allí para no volver a ser usados tuve que hacerle mucha limpieza estuvo abandonada seis meses y mi abuelo no era muy limpio que digamos también hubo que pintarla y hacerle un poco de revoque no estaba tan destruida pero sí sucia una vez instalado allí me acordé del altillo y de que allí habría cosas para tirar o que quizá podría vender en un local de antigüedades las maderas de la escalera y las del piso rechinaban con mis pasos al subir y meterme en aquel viejo altillo había una mezcla de olor a humedad y polvo que me dio alergia al instante y tuve que bajar como pude mientras estornudaba sin parar pude subir un rato después después de tomar un antialérgico el altillo no tenía luz así que había que subir con una linterna aproveché y también puse el flash del celular en el piso apuntando al techo para que de rebote diera aunque sea un poco de resplandor moví lámparas sillones rotos y muebles desvencijados buscando qué servía y qué iría a la basura cuando estaba por terminar y llegué al fondo encontré un baúl de madera muy viejo volví a estornudar ahí había acumulado más polvo que en el resto del lugar seguro eso no había sido tocado en más de 30 años el baúl era de un metro setenta de ancho por uno de alto y otro metro de profundidad tenía unas tiras de metal que lo afirmaban y un cantado enorme y oxidado que debía ser de bronce porque estaba con una capa verde encima lo moví para ver si ya estaba arruinado pero solamente rechinó esperaría que se hiciera de día e iría a pedirle una herramienta al vecino de al lado que era amigo de mi abuelo para poder abrirlo el baúl era hermético y parecía ser de quebracho tenía tallada una cruz de seis puntas a cada costado y al frente detrás no había ninguna al otro día volví a subir al altillo con lo que me prestó el viejo de al lado nunca supe nada de herramientas era una especie de gran tijera con dientes del lado de adentro que podría servir aunque sea para aflojar el candado no costó mucho hacerlo saltar y que casi se desintegrara cuando estaba por levantar la tapa la luz de la linterna y la del flash del celular comenzaron a titilar como si estuvieran fallando o algo dentro no quisiera que lo viese tuve miedo pero me engañé diciéndome que no quería arruinar el teléfono así que bajé rápido a buscar un par de velas volví a subir no sé si me habré sugestionado o era el fuego de las velas pero me pareció ver sombras en los rincones sombras demasiado humanas igual fui y levanté la tapa del baúl todo crujió al hacerlo revolvía dentro había de todo había revistas de los setentas fotos de la misma época y una muñeca sin las manos y los ojos derretidos con fuego entre otras cosas lo que más me llamó la atención fueron tres cosas rarísimas una era una bola de metal dorada y hueca llena de adornos que dejaban ver su interior habría sido un flor de laburo en su momento porque los firuletes que tenía eran fascinantes pero terroríficos lo otro que me llamó la atención fue una pluma sin marca que era hermosa me fijé y el cartucho no tenía más tinta por último reparé en un libro grande de tapa dura bordó y título en dorado sobre un fondo verde de cruciativus et tormentis al abrirlo sus páginas crujían estaba escrito en latín por la poca luz que tenía no podía ver los grabados que tenía saqué esa bola dorada la pluma y el libro del baúl para llevármelos abajo al cerrar la tapa las velas se apagaron tuve que agarrar lo que había sacado e irme a tientas pero rápido de ahí sintiéndome observado desde todos los rincones sé que algo había allí algo oscuro puse los objetos en la biblioteca cené y fui a dormir me desperté a las 3 de la madrugada se escuchaban ruidos desde el altillo algo de madera sacudiéndose pensé que quizás habría entrado algún delincuente pensando que la casa todavía estaba desocupada quise encender el velador para agarrar la herramienta del vecino y usarla en mi defensa pero no prendía la luz me levanté y con el flash del celular fui a encenderla de la habitación pero tampoco hubo caso pensé que también se habría cortado la electricidad o tal vez algo más sentía la misma presencia oscura que en el altillo después de tener la tijera dentada en mis manos fui al altillo iluminado con el flash no quedaba mucha batería así que lo hice rápido y con cuidado iluminé el altillo pero no había nadie o al menos nadie humano porque lo que se movía era el baúl que era pesadísimo se sacudía como si algo grande intentara escapar desde dentro me acerqué y no había nada salvo aquellas fotos y revistas la muñeca dañada los recuerdos de una vida volvió a titilar la luz del flash así que bajé probé con encender la luz del comedor y esta vez la electricidad funcionó cada vez entendía menos estaba parado al lado de la biblioteca cuando vi ese orbe dorado extraño la pluma y el libro viejo escrito en latín las cosas raras en la casa empezaron cuando abrí ese baúl por las dudas llevé esas porquerías al baúl del altillo aunque tuviera que ver aquellas sombras extrañas esta vez encendí todas las luces de la casa y dejé que iluminaran con un resplandor al altillo de mierda ese no sé si fue porque fui mirando al suelo pero no vi ninguna sombra esta vez metí las cosas dentro del baúl y salí corriendo se habían hecho a las cuatro y media de la madrugada volví a la habitación a tratar de dormir desperté a la mañana no sé cómo entraban unos hilos de luz por las persianas bajas de la casa la habitación estaba en penumbras el rincón opuesto al que estaba mi cama sin embargo estaba más oscuro que el resto otra vez me asusté cuando noté que esa sombra no era por la penumbra sino que tenía forma humana una voz salió de ella una voz de hombre pero dolorida baja y lejana como la de alguien que sufre una paliza y desde el piso piden que le dejen de pegar ¿por qué no revisas lo que tienen adentro el libro y el orbe? subí la persiana pero no hubo ninguna sombra que ver ni voz que dijera nada fui corriendo a buscar las tres cosas me importaba muy poco las sombras y baúles que se sacudían debía terminar con esto sentí un golpe leve en la nuca el salero había salido volando y me había golpeado fui más rápido hacia el altillo cuando lo mismo hicieron los platos sucios libros cucharas y hasta la herramienta del vecino que me pasó cerca subí rápido y cuando me acomodé a la penumbra pude manejarme ahí dentro fui hasta el baúl ese baúl no otra cosa debía ser la causa de todo lo que ocurría entré a patearlo muy enojado pensando en sacarlo así como estaba en ese mismo instante a la calle cuando escuché otra vez la voz de la sombra diciendo basta por favor se lo pido Ricardo basta Ricardo era el nombre de mi abuelo esto se estaba poniendo cada vez más feo yo me agaché pensando en si debía abrirlo cuando en la cruz de seis puntas del frente del baúl vi lo juro un ojo que apareció me miró y se fue retrocedí pero volví y abrí ese baúl adentro no había nadie pero ahí estaban el orbe dorado la pluma y el libro antiguo los saqué y empecé a revisarlos comencé con el orbe me fijé si se abría de algún modo y vi que uno de los firuletes que tenía no eran adornos sino parte del mecanismo de apertura cuando lo abrí noté que tenía pegado dentro un trozo de papel higiénico escrito que decía Juan Gómez 3477 después fui al libro pensando en encontrar algo similar en pedazos de papel higiénico estaba escrita la historia de la causa sobre lo que estaba pasando en la casa allí estaba escrito con la pluma que un tipo llamado Juan Gómez fue detenido ilegalmente en la última dictadura cívico-militar llevado a un centro clandestino de detención y tortura y mi abuelo que había sido un no orgánico lo había cargado en un baúl para matarlo en un descampado pero el muy hijo de puta decidió llevárselo a su casa para satisfacer sus deseos de tortura lo tuvo vivo y encerrado y encerrado ahí por tres años hasta el 80 dentro del baúl sin dejarlo salir entre su propia mierda y meo en el altillo el hijo de puta del viejo había encerrado en su propia casa a un secuestrado pero para satisfacerse en la tortura supe por el vecino de la herramienta que mi abuelo le había contado en el 83 lo del tipo que por un orificio respiraba y por ahí le daba de comer por el otro metía papel higiénico para que se limpiase la mierda y por el del medio lo electrocutaba con una picada que se había fabricado el mismo y que Gómez murió en el baúl pero que dejó dentro el cadáver y antes de que volviese la democracia se deshizo de él las cruces que tenía el baúl estaban hechas con esos orificios el baúl encerraba objetos y recuerdos de muerte y dolor esta historia es real buenas noches a todos soy Sandra de Lonchang mi historia paranormal se refiere a que yo soy enfermera trabajo en un hospital en Lomas de Zamora de noche y teníamos un chico jovencito que tenía cáncer en el hígado nosotros los cuidábamos todos y en un momento el hermano que estaba esa noche cuidándolo sale descompuesto pálido de adentro de la habitación de este chico yo me arrimo porque fui a buscar agua caliente y le digo al muchacho que le estaba pasando en eso sale mi compañero y lo miramos los dos el chico no podía hablar le dimos agua qué sé yo y entre el refilón de donde está la habitación y el baño de nosotros el vestuario miro para adentro de la habitación y veo una sombra negra en el pie de la cama nosotros decimos que viene a buscar siempre a alguien porque lo vemos pasar ya no nos atemoriza y bueno a la mañana siguiente el chico falleció la verdad fue impresionante ver eso quedamos pálidos todos los tres el chico yo y mi compañero y la verdad horrible bueno gracias y hermosa historia paranormal mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 Héctor buenas noches soy Daniel de bañar argentino esto que te voy a contar pasó en el año 89 en el 90 yo era un adolescente mis padres tenían panadería todos los sábados la panadería estaba cerrada por ende tenía que ir uno de nosotros a la noche mucho antes de que fueran los panaderos a trabajar a prender el horno esto pasó un sábado era un sábado en invierno estaba muy oscuro normalmente nosotros iba solo y nunca prendía las luces yo porque era ir hasta el fondo hasta la cuadra y levantar el tiraje y el horno se perdía solo y así después me iba cerraba el portón y me iba la camioneta para casa ese sábado me acuerdo que hice lo que hago todos los sábados levanto el tiraje se prende el horno pero me fui hacia el mostrador un pasillo largo oscuro la panadería era una casona muy vieja muy antigua de repente siento que una mano huesuda me cincha hacia atrás me jala del hombro en ese momento pensé que era mi hermano era un chiquilín un año más chico que yo pero flaco era un palo y pensé que era él me doy vuelta y no había nadie y quedé como es que es raro porque en realidad nunca se me ocurrió que podía haber sido algo extraño después dije fue una contractura pasaron unos días y paso por la cuadra una tarde y veo que estaba uno de los panaderos con el ayudante sacando algo de una bolsa de una bolsa de plastillera y la estaban metiendo en el horno y me doy vuelta y me llamó la atención por la hora y le digo escuchame una cosa que están metiendo en el horno porque dije no nada nada manteca me decían yo era un adolescente pensé en manteca no nada nada me dice ¿cómo es que nada? no hay que cocinar nada hasta ahora ya está no no nada nada anda tranquilo no ¿qué tenés entre la bolsa? no nada y estaban nerviosos los dos me acerco y le digo muestrame que tenés la bolsa vos yo te voy a mostrar me dice pero vos no digas nada porque si no tu viejo me he hecho tenían un cuerpo eran huesos humanos eran todos huesos viejos o sea limpitos estaban los huesos eso me contó mirá la señora de él no voy a dar el nombre era estudiante de medicina pero también era nuestra empleada en el mostrar de la panadería ella lo había dejado estudiar entonces devolver el cuarto generaba una cantidad de trámites tirarle una bolqueta iba a llamar la atención a la policía entonces por eso decidieron con la pareja de él quemarlo en el horno sin que nadie se dé la cuenta entonces yo les dije que no contaba nada solo que si me daban el cráneo bien cosa de chiquilina adolescente ¿no? me quería hacer una portátil para la mesa de luz me dieron la cabeza el cráneo todos los huesos yo después lo pegué y me armé la lámpara y está pasó eso entonces yo me imagino pienso que que fue el espíritu de esta persona que se llamaba Juan murió en la ciudad de Colonia con 51 años que me fue como que me avisó que algo iba a pasar después al tiempo mi viejo todos los años llevaba una curandera y hacía una limpieza la casa o no sé hacía cosas entonces dice va a subir a mi cuarto una casa grande a mi dormitorio y dice yo acá no puedo hacer nada me dice y yo le digo ¿por qué? porque acá hay un espíritu que está descansando en paz acá hay un espíritu que está descansando no, no yo tengo que respetar su lugar y yo ni me acordaba que tenía a Juana entre una caja que había armado una lámpara y como nunca le puse la bombita quedó ahí en la caja guardada ay sí acá lo tengo soy Juan yo acá no puedo hacer nada y me fui y se fue tranquila esa es mi historia me encanta el programa me enganché no hace mucho hace unos meses y la verdad es muy adictivo felicitaciones muchas gracias Héctor Rossi en 115 la pop estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de YouTube de Héctor Rossi la trasnoche paranormal ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la medianoche pasar cosas para jamás pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición gracias por compartir tus historias las historias verdaderas de cada persona cada ser humano que está viviendo en este mundo y haya pasado por acá pero aún sigue estando con vosotros gracias Héctor una radio fenomenal hola buenas noches Héctor equipo mona y toda la gente gracias por estar ahí acá Daniel desde el mar del plata prendido al ritual como todas las noches ya son familia gracias un abrazo grande y saludos para todos los amigos Héctor Rocia en el Face no hay chile la bola con el pará pará Héctor mandó la deuda la negro de terror la historia esta chica pobrecita de terror hay que hacerle una limpieza Héctor bueno Héctor te voy a contar noche paranormal fa de 1 al 10 un 12 pero maquinando estos últimos 15 minutos maquinando te lo pone a servir cha descomprime mal felicitaciones excelente programa Héctor la señora le estaba enseñando como le estaba diciendo que el nene quería la papita en la boca tanto bondi date de joder bueno Héctor como te va soy Darío de Villaverster bueno el tema de la chica esta que se amó que estaba hablando de la fonoterapia por el tema de su entre comillas suegra pensó algún momento esa chica si esa mujer era realmente la madre del muchacho del señor ese o quien dice para que no es la madre se recopó la gente con mi idea si la verdad que tu idea de fonoterapia es una idea genial como no se me ocurrió hace 10 años a mi no se como no se me ocurrió y porque no me conocías a mi yo como productora te hubiese dado la idea escucha que se anoten la gente también para sus casos al 11 27 84 1073 nos decís tu nombre tu edad de donde sos y un conflicto así tipo de pareja claro si amoroso que no sea algo medio bajón si no cosas bajones no para bajón ya está y para si no se te para bueno pero eso si puede pasarnos a todos a mi me pasó el domingo escucha te pueden escribir en arroba maqui ruiz también en instagram arroba maqui ruiz arroba hector locutor ok arroba hector locutor ok eso es en instagram y cuando vuelva la mona lo que va a ser esta sección va a ser tremendo por los comentarios de la mona viste que ella es filosa más la mona la mona tiene más experiencia sexual que vos me parece eso es verdad eso es verdad por lo poco que la conozco le llevo como 20 años yo más o menos no como al revés ella me lleva como 20 años si soy muy joven hay caso si hoy traje el caso de diego le vamos a decir porque no me quiso decir su nombre verdadero no le vamos a decir diego tiene 46 y no me quiso decir tampoco ni donde vivía está bien pero como está tan angustiado por este tema bien lo saco al aire dale si me arriesgo hola diego estás ahí soy yo si sos vos como estás buenas como andan claro no se se entiende ah no se llama diego ah ok vos no querés dar ningún dato oposta tuyo no 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 porque no quiero que me reconozcan quiero que me ayuden pero quiero que no me reconozcan excelente bueno que te pasó cual es el problema el tema es así yo trabajo en una empresa en depósito hace 5 años si trabajo con éramos dos chicos y a mi compañero lo ascendieron y él ahora es mi supervisor entonces está con esos aires bien de garca bien de garca que me lo tengo que fumar todos los días el otro día hicieron la fiesta de la empresa que tampoco puedo decir el nombre porque trabaja mucha gente vendemos cosas online bien fue la fiesta de fin de año y el chabón viene y cae con la novia la novia la mujer no sé qué era y viste viste cuando te das cuenta que alguien te mira y te me pasa todo el tiempo me pasa todo el tiempo Diego ¿cómo te pasa todo el tiempo? me pasa todo el tiempo me presentan la novia la mujer y me miran a mí la novia de mis amigos de la compañera de trabajo ¿qué sexapil que tenés? me pasa todo el tiempo te entiendo Diego bueno algo así entonces nada la mina venía bailaba y la verdad que el tío este no es un amigo amigo claro compañero de trabajo no es amigo compañero de trabajo no es amigo no y encima ahora es mi jefe yo lo merece y nada y la la mina venía y bailaba me hacía probar tragos y todo y buscona nada es como que quedó todo retenso y después nada terminó la fiesta yo volví a mi laburo y yo no la había visto nunca nunca y ahora cada dos días aparece en el laburo si quiere quiere ¿no? quiere 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 no y encima cuando viene lo que pasa es que no quiero condicionarlos a que me ayuden pero cada vez que viene ahora viene y va en vez de ir a donde él está pasa por depósito a hablar oh ¿qué haces? vení a saludar dáales un depósito esto ¿no? una biblioteca claro claro entonces no sé qué hacer ahora porque o sea el chabón es mi jefe no deja de ser mi jefe pero está tan buena Diego la mina es una bomba es una bomba no sirve como para quedarme sin sueldo parecida ¿a qué famosa parecida es ella? tirate un ejemplo mirá es parecida tiene un aire muy parecida a la actriz esa que hace la de Romy y Julieta esa que tiene los ojos al pan no me acuerdo cómo se llama una rubia la de mamá mía sí ya sé quién es la de mamá mía pará ahí te la busco bueno la de mamá mía la manda algo oh para la mirá escuchame yo ya te digo que avanzada ya fue no se tiene que poder enterar el muchacho y después que trabajo en la radio Amanda Sinfield se llama esa pero por qué se tendría que enterar a ver si la haces bien acá hay algo en concreto la flaca está buscando por lo menos no te digo sexo pero está buscando que se dé una charla íntima entre ustedes dos fuera del ámbito del laburo que eso se puede dar en cualquier tarde van a merendar no sé a qué hora salía de laburar pero ahí no se tiene que enterar nadie no el tema es que no sé cuán seria es la relación entre ellos y tampoco sé si es que dijo ah bueno voy a volver con alguien del laburo como para no sé no está la posibilidad de que él te la mande tipo carnada que capaz que estén confabulados no no yo si no 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 está muy buena para que la mande de karma entonces bueno no sé ahora vamos a intentar ayudarte al aire con la gente también que está opinando Diego quedate escuchando bueno buenísimo gracias por llamar Diego a ustedes medio canchero me pareció Diego no me encanta es mi onda pero a mí me pasa todo el tiempo es muy onda Héctor Locutar a mí me pasa todo el tiempo lo que acabas de contar bueno pero para resolvamos el problema Diego te puedo decir lo que hice yo yo siempre que alguien aunque esté comprometido me buscó se dio el vínculo y nunca se enteró nadie nunca se enteró ningún amigo mío nunca se enteró con amigos tantos amigos nunca se enteró ningún compañero de trabajo pero un jefe excepto de esta empresa que acá soy muy amigo de mis compañeros de trabajo que no se enteraron en otros lugares en los que trabajé sí y sí se dio y bueno son aventuras que uno vive no no para mí no vale la pena una mina por el trabajo pero no es una mina es un vínculo no es una mina yo estuve de amante de alguien durante tres años y nadie nunca nadie se enteró cada cuánto la veía todas las semanas porque vos buscás el encuentro claro y aparte a ustedes los tramposos les gusta la adrenalina sí y te digo lo que pasó nos dejamos de ver y ella se separó de la persona con la que estaba y ya después estando separada no se dio más claro por la adrenalina era lo que los unía el morbo no no para mí no Diego no no al pedo el rey y ya después